¡Hola! Estamos a fin de semana y vamos a jugar más a Phantasy Star Online 2. La semana pasada no jugamos, pero los fines de semana quiero hacer juegos multijugador y eso. Y por ahora tenemos a Phantasy Star Online 2, que dejamos pendiente hace un par de semanas. Y no estoy con el personaje que tenía, estoy con el personaje principal, porque expliqué que quería hacer un arma como para poder utilizar con la clave secundaria. Y me acabo de dar cuenta de que me va a faltar hacer una cosa. ¿Tú ignorar esto? Bueno, realmente no. Pero tengo que sacar un pase de habitación. Y usarlo. ¡Vale! Aquí, donde puedes cambiar de bloque para unirte con la gente, también la primera opción es moverte a tu habitación. Y para moverte a tu habitación necesitas tener un pase de habitación que se llama. Que era una cosa que se puede coger con el Premium, pero que te dan también muy a menudo. Y si sabes cómo conseguirlos, puedes tener siempre pases de habitación. Ya explicaré cómo. Pero esta es mi habitación. Es... genérico. Lo único que tengo son muchas cosas de craftear. ¿Qué es lo que voy a explicar ahora? Y ya veremos lo de la habitación más adelante. Y tengo una reproducción de la ciudad porque sí. Y música de los Burning Rangers, que eso es importante. Y un póster de los Burning Rangers, que es otro juego de SEGA que ya se han olvidado de él también. Pero bueno. Cosas que tengo que hacer. En esta máquina de aquí se puede craftear. Y compré unas botas rojas, que es lo que voy a utilizar. El límite de la cámara me está fastidiando, pero no sé cómo lo tenía puesto y lo tuve que cambiar ayer. Así que se me va a ver medio corta. Y va a ser muy feo todo. Uuuu, el límite de la existencia. A ver. Explicaré esto y luego ya me volveré a cambiar al personaje. Cambiaré a la clase de Hunter, que era la clase secundaria, para irla subiendo. Porque recomiendo siempre subir la clase secundaria antes que la primaria. Por motivos. Mejor para no cortarme tanto. Pero bueno. Eh... Cosas que explicar. Como digo que solo quiero utilizar botas con... Chie. Me voy a hacer unas botas que puedo utilizar con varias clases. Hay algunas botas que se pueden utilizar con múltiples clases ya de por sí. Pero voy a explicar también el crafteo porque es una forma de hacer que cualquier arma puedas utilizarla con tu clase primaria. Ahora. Es caro. Es bastante carillo. Y esto lo más recomendable es hacerlo solamente para un personaje secundario. Cuando ya tienes un personaje primario a la máximo nivel y todo eso y quieres subir rápidamente un personaje secundario. Te creas un arma buena, te creas un arma fuerte. Y que puedas utilizar tempranito con ella. Y con cualquier clase. O con la clase secundaria que vayas a utilizar. Para poder utilizar siempre el mismo arma sin tener que cambiarla. Para poder utilizar con tu primaria y con tu secundaria. Porque como funciona en el juego este las clases es que... Puedes utilizar las armas solamente de la clase primaria. Y puedes utilizar las técnicas, las photon art, los ataques especiales de las armas de tu clase primaria y tu clase secundaria. ¿Y para qué vale poder utilizar las técnicas de tu clase secundaria si no puedes equiparte las armas de tu clase secundaria? Pues ahí está el chiste. Puedes... Hay algunas armas que se pueden utilizar con todas las clases o con más clases que solamente la primaria. Quiere decir esto. Hay algunas botas. Y esto tendría que haberlo comprobado de antemano. Pero voy a demostrarlo. Voy a mirar un momento. Se va a cortar el sonido. Bla, bla, bla. Lista de armas. Para mostrar algunas armas que sean multiclase. Como por ejemplo... Esta. Vale. Ya he vuelto. Un momentito. Vamos a explicar esto. Armas que se pueden utilizar con varias clases. Aquí puedes... Entrar... Aquí puedes comprar armas. De las tiendas de todo el mundo. Voy a buscar este objeto. Roundbull. Que son unas... Simplemente unas jet boots que pueden utilizar. Como se ve aquí. Todas las clases. A las malas. Podría simplemente coger estas armas. Y poderlas utilizar con el hunter. Y de hecho puede que lo tenga que hacer. Por los requisitos que me pidan. Porque además me piden doscientos y pico de T-Attack. Que no es mucho. Así que a lo mejor con el hunter de primaria puedo utilizarlas pronto. Esto sería la forma fácil. Cogerme unas armas multiclase. Que puedan utilizar todas las clases. Hay varias. Para eso el que busca en internet ponéis PSO2. El nombre del arma que sea. Lista de armas o lo que sea. Y encontraréis algunas que tienen requisitos. Que tienen varias clases. Que las pueden utilizar. Entonces esta la puedo utilizar aunque sea hunter de primaria. Y como tendré de secundaria Bouncer. Puedo usar sus técnicas también. Y ahí está el chiste. La cosa es que puedes a muy altos niveles. A partir de 12 o 13 estrellas. 14 es el máximo. Hay muy pocas armas. Por no decir casi ninguna que sean multiclase. Entonces si vas a ponerte la clase secundaria. Vas a tener muy limitadas las clases. Las armas que puedes utilizar. O bien te adaptas a utilizar las armas de la clase secundaria. Que llevas de primaria en este momento. Sus armas y ya está. Y luego ya te volverás a acostumbrar de nuevo a jugar con tus otras armas. Cuando vuelvas a cambiar de clase a la primaria. Porque ya digo. Subir primero la secundaria. Luego la primaria. O te buscas unas armas multiclase. Y sigues jugando con tus técnicas. Pero claro. Son armas bastante peores. Vas a quitar menos daño. O la tercera opción. Te crafteas. Unas armas. Y las habilitas para que se equipen con todas las clases. O con varias clases. Pero para eso hay que dejarse los cuartos. En este caso coge unas red boots. Si tienes que craftear un arma. Si necesitas craftear un arma. La mejor arma siempre para utilizar. Son las botas rojas. Son el arma roja del tipo que sea. Espada roja. Rifle rojo. Lo que sea. Rojo. ¿Por qué? Porque tienen una ventaja. Que tengo aquí. Red recalescense. Que mejora el daño cuando la arma está extendida. Extendida significa crafteada. Pero ahora lo demostraré. Primero. Tengo el arma a más 10 con un nivel de red recalescense. Vamos a grindear primero este arma. Está ya a más 10. Las armas rojas y las azules. Pero las rojas son las mejores. Son armas de tipo viejo. No son de las que hay que utilizar otras armas para mejorar el arma. Lo explico. Que voy un poco a trompicones. Vamos a grindear el arma. Cuando las armas viejas llegan a más 10. Cuando las armas rojas llegan a más 10. Tengo una misión completa por aquí. Luego la entregaré. Pero no voy a usar este personaje hoy. Así que me importa poco. Aquí Dudu. El tipo que odia a todo el mundo. Y no te craftea bien las armas. No te las grindea bien. Cuando intentas grindear un arma. Puedes llegar hasta más 10. ¿Vale? Voy a... Intentar... Ya he llegado a más 10. De hecho este arma está en más 20. Pero ya lo explicaré. Porque tengo un nivel de la... De la ventaja está amarilla. Si intento grindear un arma. Cuando está a más 10. No me deja. Este objeto ha llegado a su límite. Y no puede ser mejorado más todavía. Vale. Cuando llegan las armas a más 10. Más 20. Más 30. Más 10. Bueno estoy a más 20 en este caso. Armas solamente de tipo viejo. Desbloquear el potencial. Pasa una cosa. Usualmente las armas. Cuando intentas desbloquear el potencial. Como por ejemplo aquí. En este arma que tengo. Me piden fotonesfer. Nada raro. Este es un objeto que se encuentra. Muy fácilmente. Pero si intento craftear las armas rojas. Me va a pedir otra cosa distinta. Voy a poner el red de calescencia nivel 2. Que ya digo. Aumente el daño cuando la arma está crafteada. Me pide fotón boosters. Vaya. Y que es un fotón booster. Y como se consigue. Hay algunas armas. Que los potenciales. Estos. Se los metieron más adelante. Digamos que hay unos potenciales básicos. Para ciertas armas. Y unos potenciales superiores. Mejores. Y el objeto que te piden. Es distinto para mejorarlo. Y los fotón boosters. Se consiguen más difícilmente. Una forma segura. Y fácil de conseguirlas. Son. En esta tienda que tenemos aquí arriba. Cambiando. Millas del modo challenge. Del modo desafío. El modo challenge es una cosa. Que veremos más adelante. Pero que sepáis que existe. El modo desafío. Básicamente es un modo. En el que puede entrar cualquier persona. Yo ahora mismo tengo 110.000. Y se pueden conseguir armas de 13 estrellas. Directamente. Como por ejemplo. Este es el set ideal. Que no está nada mal. Y armaduras de 11 estrellas. Pero me parece que están en la segunda parte de la tienda. Sí. Y armaduras. Que tienen ya. Fijaros. 5 cosas puestas las armaduras. 5 ventajas. Este set. El set ideal. Es bastante. Bastante bueno. Porque te da más vida. Más PP. Más ataque. Más de todo. Más defensa. Más todo. Para personajes nuevos. Así que también a lo mejor. Podría comprar un set ideal. Lo que me parece es que tengo guardados. Y también tenemos photon booster. Que te cuestan 3.500 millas cada uno. En esta caso me pedían 4. Voy a comprar 4. Me gasto 14.000 millas. Ahora. El modo challenge. Lo haremos algún día en el live stream también. Con gente. Porque es básicamente un modo en el que empiezas en nivel 1. Y vas subiendo de nivel según vas avanzando. A 12 personas. 12 personas tienen que compenetrarse más o menos. Para superar el desafío. Lo bueno es que los mapas no son aleatorios. Son siempre los mismos. Pero tienen sus dificultades. Y tienen sus cosas secretas. Que hay que intentar saber. Pero empiezas sin arma ninguna. Con los puños. Pegando hostias. Y tienes que vivir de lo que te sueltan los enemigos del suelo. Así que eso. La parte buena. Y mala a la vez. Es que me parece que en ese modo los drops no son individuales. No. Creo que sí los son. Pero puedes soltar tú el objeto que quieras. Para que lo coja otra persona. Si te sale un objeto repetido. Puedes tirarlo al suelo y que lo coja otra persona. Y así compartir. Y eso es muy importante. Ya lo veremos. Tengo algún vídeo del modo challenge por ahí. Pero ha sido en modo casual. Ya explicaré un poco cómo funciona. A lo que iba. Yo tengo millas. Porque es mi personaje. Porque no estoy con mi personaje nuevo. No es el primer personaje de la cuenta. Ya he jugado al modo challenge yo por mi cuenta. Pero ya jugaremos al modo challenge más adelante. Que sabéis que esta es una buena forma de conseguir los photon booster. Compré photon booster. Y el set ideal. También es muy bueno para personajes que empiezan. Si tienes otro personaje que estás empezando. Le quieres poner un set ideal. Pónselo. Porque además. Nos pide unos requisitos. Super super altos. Pero pide decks. Ese puede ser un poco el problema para ciertas clases. Pero es un buen set para empezar. Arreando. Compro unos cuantos photon boosters. Y vamos a craftear. Vamos a seguir grindeando el arma. Idealmente necesitas que el arma tenga. La habilidad a nivel 3. O sea. Tienes que subir el 10 niveles al arma. 4 veces. Vamos a lo que íbamos. Le he dado a grindear sin querer. Desbloquear el potencial. Botas rojas. Cuando desbloquees el potencial. El arma volverá a más 0. Perderá sus niveles. Pero me merece la pena. El arma ha vuelto a más 0. Perdón. Ahora ya no puedo desbloquear el potencial. Así que aquí no está. Tengo muchos objetos en el inventario. Ya lo sé. Botas rojas. Pero ahora tienen el red recalcente este a nivel 2. Lo cual hace todavía más daño cuando el arma está crafteada. Son una de las pocas armas que merece la pena craftearlas. Pero lo bueno de craftear un arma básicamente. Que no lo he explicado. Del todo bien. Es que cuando crafteas un arma puedes convertir cualquier arma de cualquier rareza. Fíjate que este arma tiene 7 estrellas. No es un arma muy rara entre comillas. Es floja. Tiene de ataque 300. 300 no es mucho ataque. Comparado con cualquier otras botas por ahí. Si comparamos con las botas que he buscado antes. Que son multiclase ya de por sí. A ver cuánto tenían. Que no me acuerdo. Y son una de las armas así más malillas. Este arma tiene 180. Pero si busco... Esperad. Voy a buscar una de las mejores armas multiclase. ¿Qué tenemos por aquí de botas? Unas 11 estrellas. Unas 11 estrellas. Unas de 12. ¡Uy! Hay unas de 13 multiclase. Ah, sí. Claro. Las versión 2. No son gran cosa. Pero básicamente. Para comparar con algo que se... Compare bien. Tengo unas multiclases por aquí. Un segundito. Pa, pa, pa. Que cuestan unos 5 millones de comprar. Y tienen de base 555 de ataque. ¿Vale? Pues con mi arma de 7 estrellas puedo hacer un arma... Con cualquier arma. No hace falta que sea de 7 estrellas ni de 8. No hace falta que sea de 8. Cualquier arma. Si yo quisiera coger unas botas de nivel de una estrella. Las primeras botas que te dan. Puedes craftearlas para que se convierta en un arma similar en daño a un arma de 12 estrellas. Pero cuesta bastante dinero. Y ahí está. Y eso es... La gracia. Por eso es recomendable hacerlo para personajes secundarios. No para tu primer personaje. Porque es un gasto de dinero importante. Primero vamos a llevar nuestro arma a más 30. Estoy grindeando, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estáis botas? Vale. Grindear. Las armas viejas... Las armas nuevas tienes que sacrificar otras armas para subirle de nivel a tu arma actual. Las armas viejas tienen un factor aleatorio. Subir de 0 a más 1 es garantizado. Te lo ponen ahí. Posibilidad de acertar. Seguro. Ok. Házmelo. De 1 a más 2, más o menos cae siempre tan bien. Depende de la rareza del arma y todo eso. Armas menos raras cuesta menos. Ahora. Posibilidad de acertar. Seguro. Casi seguro que va a acertar. Pero puede fallar el craft. Puede fallar el grindeo. Ha funcionado. Y por esto todo el mundo odia a Dudu. Porque te fallan las cosas en los peores momentos. Pero más que grindeando... Ahora ya. Nivel 4 a 5. Empezamos a tener un problema. Posibilidad de acertar. Precaución. Riesgo. Grinde menos 1. Si falla, pueden pasar dos cosas. O bien que el arma no suba de nivel, se quede a más 4. O bien que el arma baje un nivel. Veamos lo que ocurre. Ok. Hemos tenido éxito. Sin embargo, acabo de pegarle un golpe al micrófono. Esperar anda. Y bueno, cada vez cuesta más dinero, por cierto, los grindeos. Vamos a colocar esto bien. Los dineros se van con Dudu muy rápidamente. Dudu es el que te va a servir para mejorar las armas y para cambiar las cosas que tenemos aquí abajo. Estas cosas que venían con el arma ya de por sí. No compré una que tuviera mucho especial. Puedes cambiárselo. Sacrificando otras armas que tengan distintas habilidades para heredar las habilidades con el arma que tú quieras. Pero esto sí que es carísimo y no lo voy a demostrar hoy ni de coña. Cuando ya hagamos un arma de nivel bueno de 3 estrellas o algo personalizada, eso cuesta muchos dineros. Eso aún va a faltar para poderlo ver. Por ahora estamos mostrando grindear, que es más fácil y yo. Seguimos teniendo riesgo. Puede bajar de 1, puede bajar un nivel el arma. Hemos acertado, no está mal. ¡Peligro! Ahora ya las posibilidades de fallar son altas y además el riesgo es que puede llegar a bajar hasta 2 niveles el grindeo del arma. Se nos puede quedar en... ¿Cómo estamos? En más 6. Puede bajar a más 5 o puede bajar a más 4. Vamos a intentarlo. Vale, más 7. Hemos tenido suerte. Usualmente no gasto ningún objeto hasta más 7. Pero hay algunos objetos que puedes utilizar aquí y aquí para que ocurran cosas. Por ejemplo, tengo aquí un objeto que me da reducción y esto te lo dan por Fun Scratch, por Afe Scratch y cosas que ya mencionaré más adelante. Y se pueden comprar en las tiendas de la gente. Y ahora lo explicaré. Hay objetos que te sirven para reducir el riesgo de los crafteos. Por ejemplo, yo tengo aquí el primer objeto, reducción del riesgo en más 1. Quiere decir que si el riesgo es menos 2, se va a convertir solamente en menos 1. Si falla, solamente baja un nivel, ya no baja 2. Es una pequeña salvaguarda, un pequeño paracaídas. También hay algunos que debo tener por aquí en alguna parte. Dejadme buscarlos. Que hace que, por ejemplo, voy a sacar... Voy a sacarlos todos, puede que los utilicé. Que reducen el riesgo de... Un momento, quiero ver cuántos tengo. Que reducen el riesgo del fallo. Estoy peleándome con el inventario, esperar. Hay hasta más 30 o más 40%, pero estos son ya demasiado, no los suelo utilizar. Vamos a sacar un par. Tengo 800, o sea que no son muy raros. También hay más 2, me parece. Pero lo más común es que cuando llegues a más 7, por cubrirte un poco las espaldas. Porque cada vez la posibilidad del fallo es mayor y te pueden bajar el nivel del arma. Es utilizar reducción del riesgo. En lugar de menos 2, menos 1. Si falla, oye, a lo mejor como mucho pierde un nivel, pero no va a perder 2 de 1. Que eso es fastidioso sobre todo porque sigo sacrificando dinero. Pero hemos tenido éxito, así que no se ha dado el caso, pero es el por si acaso. Lo mismo, nivel 8 voy a usar un más 1. No sé cómo estoy teniendo tanta suerte. Esto no suele ocurrir. Y del 9 al 10 ya por si acaso también utilizo, aunque sigue siendo peligro, un 5% más de probabilidades de que no falle. Si funciona, oye, no le voy a decir que no. Y un más 1 también. Hemos fallado. El nivel ha bajado en 1, pero podía haber sido peor, podía haber bajado en 2. Y ahora estás en un bucle infinito a ver si consigues que el arma llegue a más 10. Es tu meta. Ha bajado a otro nivel, menos 7. Gracias, Dudu. Sabía que podía confiar en ti. No me podías fallar. Ha vuelto a fallar, pero se ha quedado igual. Y así vas gastando las reducciones. No cuestan mucho dinero en las tiendas de la gente, así que ¿quieres dejar de fallar? Se has cansino. Más 8, venga. Volvemos a avanzar un poquito. Y aquí puedes estar... Por eso Dudu es un meme, básicamente. Mira, otro nivel menos. No, no. Ahora nos quedamos así. Y todo el mundo es... ¡Ah, has tenido mala suerte! Creo que vendían camisetas de Dudu. ¡Ay, mierda! No he usado esta vez el Green Leo. He fallado. ¡Bien! He perdido 2 niveles. ¡Magnífico! Dudu sabía que podía confiar en ti. Y mientras cada intento voy gastando 4.000 de meseta, más lo que me cuestan las reducciones de riesgo y todo eso. Más 8, vale, venga. A ver si llegamos a más 9 y utilizo otro 5%. Más 9. No me falles esta vez. ¡Y bien! Nivel 10. Nivel 30, técnicamente, porque es la tercera vez que lo hago. Solamente lo he mostrado una vez, pero es la tercera para mí. Y ahora podemos desbloquear el potencial de nuevo. Con algunas armas, cuanto más nivel tiene el arma, cuanto más estrellas tiene el arma, más cabrón se vuelve Dudu. Puedes llegar a tener menos 3 de niveles de una. Lo que pasa es que el método viejo lo han abandonado. Y las armas nuevas siempre utilizan el método nuevo. En el cual tienes que sacrificar... Supongo que tendré algún arma nueva por aquí. No estoy seguro si justo tengo ningún arma nueva por aquí ahora mismo, pero bueno. En el que sacrificas armas. Y entonces siempre está garantizado subir de nivel. Lo único que tienes que sacrificar es bastantes armas y te cuesta también dinero. Pero bueno, ya no está ese factor aleatorio. Así que grindear se ha vuelto más fácil. Ahora me piden 5 Photon Boosters. Voy a comprarlos. Y dejaré mi arma a técnicamente más 40. Aunque realmente la fuerza solamente va a ser de más 10. El poder extra me lo va a dar la técnica. Que va a estar a más 3. Me vas a dar 5 de estos, por favor. 17.000. Y el arma se nos va a quedar casi hecha ya. Perdón. Dudu. No sé cómo te he confundido. Desbloquear el potencial de nuevo. A nivel 3, que es el máximo nivel. Hecho. Te cuesta dinero también, aparte de los Photon Boosters. O en este caso, Photon Fear, que son mucho más comunes. Vale. Y ahora volver a empezar desde cero. Por cierto, cada nivel de potencial que aumentas, también Dudu se vuelve un poco más cabrón. Así que a lo mejor puede hacerme hasta menos 3 al final. Hasta más 7 no me voy a gastar ningún objeto. Simplemente voy a grindear el arma normal. Más o menos es un poco la norma. Hasta nivel 7 estás más o menos seguro. Casi no vas a perder. Casi no vas a fallar. Y sin embargo ha fallado ahora. Y no te va a bajar muchos niveles. Así que puedes simplemente gastar. Por cierto, para mejorar las armas necesitas Grinders. Tengo 297. Los Grinders nunca te van a faltar. Todos los jefes sueltan Grinders. Casi todas las cosas sueltan Grinders. Grinders vas a tener a casco porro siempre. Y tengo 296 ahora mismo en mi personaje. En el inventario tengo más. Bastantes más. Más 6. Ya empezamos con los menos 2. Más 7. Y ahora sí que voy a intentar reducir un poquito el riesgo. Inclusive a partir de más 8 voy a empezar a gastar ya los más 5%. Uh, me he quedado sin... Me he quedado sin... Sin los más 1. Voy a buscarlos en las tiendas. No tendré ninguno guardado en el inventario, ¿verdad? No, pero tengo un 30%. Puedo copiar esto aquí. Si estás con un arma de 3 estrellas o algo de las viejas, sí que es bueno gastar un 30% en el nivel 9 al 10. Porque el riesgo es grande. Voy a poner aquí un 5%. Y cuestan 2. Vamos a... Cuestan 2.000 un poco más. Vamos a comprar... Estos otros... Agh... 3. Y tengo 5. Con 5 yo creo que de nivel 8 al 10 puedo conseguirlo. Vamos a ver. No cuestan mucho dinerillo. Pero sí, quieras que no, son gastos que se van acumulando. Siguiente. Botas de más 8. ¡Ay, Dios! He comprado un ability. No he comprado un green. El ability sucerrate es otra cosa. Sí, he comprado un green. He comprado un 5%. No he comprado un más 1. Joder. Qué despiste. He comprado el objeto que no era. He comprado el más 5% del cual todavía tenía. En lugar del más 1. ¡Ups! Eso ha sido despiste mío. Lo que quiero es... Que tengo 700. Maldita sea. Vale. Bueno. De todas formas costaban como 1.000 o 2.000 también los green. Reduction. No es nada. Vamos a coger 8. Tengo 800. Ya. Ya me he dado cuenta. Me he confundido de objeto. Unos son reducir el porcentaje de riesgo. Otros son reducir... Si falla. Lo que te baja. Y digo. ¿Qué ha pasado aquí? Que me he equivocado. Ya está. Vamos a utilizar ambas cosas. Más 9. Y aquí ya... Lo que dudo quiera. Fallao. Pero no ha bajado de nivel. Mira. Sigue siendo solamente menos 2. Pensaba que podía haber llegado así hasta menos 3. Sí. Hecho. Esta vez se ha portado bien. Menos mal. Y cuando consigues grindear un arma en más 10 te dan logros y me dan objetos. Me han dado un ability. Los abilities son otra cosa. Vale. Ya tenemos nuestro arma supuestamente hecha. Si intento desbloquear el potencial no me van a dejar. Porque ya está desbloqueado el potencial a su máximo nivel. Me van a decir. Ya lo tienes a nivel 3. Que intentas. Ya no hay más de nivel 3. El arma está al máximo de lo que puede. A ver. También podríamos aumentar el porcentaje de hielo. Pero no tengo el 45 me conformo. Para aumentar el porcentaje elemental. Es. ¿Esto de aquí? Mierda. Lo acabo de olvidar. Sí. Sacrificas objetos para aumentar el porcentaje elemental. Con otro arma de hielo la mejoraría el hielo. Pero estoy bien así. Sacrificas un arma para dársela a la otra. Estamos bien así como estamos. Vale. Ya tenemos nuestro arma. Esto ha expirado ya. No lo sé. Nada un bonus. Tengo objetos que ya no sé ni que tengo. Vale. Ya hemos hecho la parte normal. Ahora viene el crafteo. Que es lo raro. Que es el X. Si os fijáis. Tengo aquí algunas armas. Que tienen. Esto así. X nivel 12. Aquí al lado. ¿Vale? Esto significa que el arma está crafteada. Este arma. Fijaros que es un arma de 7 estrellas también. Que me la hice porque sí. Es que me gusta la forma del arma. Pero no es eficiente realmente. Y está crafteada como para que tenga 600 de ese attack. Para comparar. Este arma tiene 2 estrellas y tiene 700. No, perdón. Tiene 800 y esta tiene 760. No llega a estar a la par. Pero no está tan mal en comparación. Y es un arma de 7 estrellas. Así que es lo que se puede llegar a conseguir. Si hubiera tenido además mejores afixes. Que son las habilidades de aquí abajo. Podría quitar todavía más vida. Por cierto. Otra cosa que me falta hacer. Tenemos. Por un lado. La habilidad de red recalescente. Que aumenta. No recuerdo cuánto es el porcentaje. Pero aumenta un cierto porcentaje. Puede ser 10, 15%. No estoy seguro. El daño que haces con el arma extendida. Ahora, también hay... A ver. Las armas extendidas tienen un problema. Que es que... Si un arma normal tiene un 10% de varianza, digamos, en su daño. Un arma extendida suele tener como un 30% o algo así. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia entre el mínimo de daño que puedes hacer y el máximo de daño que puedes hacer. Ese factor aleatorio de daño. Las armas extendidas tienen más factor aleatorio que un arma que no está extendida. Por eso son menos eficientes. Por eso solamente son buenas para empezar. Ahora. Hay 3 clases que son la excepción. O 2 clases. Un par de combinaciones de clases, digamos. Que pueden aprovechar mejor las armas extendidas. Que son. La mejor de todas. Bouncer Fighter. O Fighter Bouncer. Esas 2 clases en conjunto. Porque como ya dijimos otro día. El daño crítico. Hace siempre el 100% del daño capaz de hacer tu arma. Así que que un arma esté crafteada no te importa. Segundo. Bouncers por sí mismo. ¿Por qué? Porque tengo unos cuantos puntos que repartir con la otra clase primaria. Pero. Perdón. Aprender habilidades de clase. Bouncer. Tiene esto. Maestría del crafteo. Lo cual quiere decir que me da más habilidades. Deja de mostrarlo por favor. A las armas y unidades crafteadas. O sea. Lo que vamos a hacer ahora mismo. Y otra clase que se puede aprovechar bastante bien es Braver. Porque su mag se aprovecha del dex. Bouncer también se aprovecha del dex por cierto. Pero el dex lo que te hace es disminuir también. Es como la puntería. Disminuye también ese porcentaje. Como puedes hacerte un mag de dex. Tienes mucho dex. Y esa diferencia de daño se reduce. Así que van a ser más eficientes las armas crafteadas también. Aunque no tengan aquí nada de armas crafteadas. Estos se pueden aprovechar bien de las armas crafteadas. Bouncer pueden además hacer daño extra con las armas crafteadas. Y Bouncer Fighter o Fighter Bouncer. La combinación de las dos claves a la vez. Como primaria y secundaria. Siempre van a hacer el crítico. Así que siempre tiene una forma. Una combinación en la que siempre hacen daño crítico. Así que además de llevarse un poquito extra. Pueden. Hacen siempre el máximo daño. Aparte de que pueden aprovechar también del mag de dex. Así que todo ventajas. Pero es caro craftear las armas. Y es lo que vamos a mostrar ahora. A ver. Tengo un problema. Y es que las armas de las botas técnicamente son un arma de mago. Y para desbloquear los crafteos. Tienes que... Lo caro no es craftear. Lo caro es conseguir el nivel, digamos. Para que te dejen craftear. Lo explico. Fijaros que este arma era X-12. Bueno, esta es X-11. Y tengo otra por aquí que es X-12. X-12. Cuanto menor sea el rango del arma. Cuanta menos estrellas tenga. No encuentro ahora mismo mis cross-scar. Cuanto menos estrellas tenga este arma. Más niveles tienes que craftearlo. Para que llegue a ser equivalente a un arma de 12 estrellas. Que 12 estrellas ya es bastante. Bastante de gente. Era lo más poderoso en su época. Ahora han metido X-13 y X-14. Pero bueno, están metiéndolas de X-14 todavía. Hace falta subir más niveles. Las armas básicas de 1 a 3 estrellas tienen como 20 niveles de crafteo. Las armas avanzadas... Perdón. Las armas... Son básicas, estándar, avanzado. Las armas básicas tienen como nivel 20. Las armas avanzadas creo que 15 o 16. Y las armas... Joder. Las armas básicas. No, perdón. O las armas de principiante, las armas básicas o estándar. Las estándar tienen como 15 niveles o 16. No me acuerdo. Las avanzadas, que son las rojas, las de 7 a 9 estrellas. Tienen como 12 o 13. Puede que metieran un treceavo nivel de crafteo. Y luego las de 10 estrellas o más, de 10, 11 y 12. Que se pueden craftear también, pero ya no se recomienda. Porque la diferencia de poder que va a sacar es muy poca. Tienen como 10 niveles de crafteo o algo así. Más niveles de crafteo, más caro. Aparte, no puedes hacer los 10, 15, 20 niveles de crafteo desde el principio. Tienes que ir desbloqueando los rangos de crafteo a base de craftear mucho. A base de hacer 10 armas de no sé cuánto nivel. 20 armas de no sé cuánto nivel. Y eso también se va acumulando, acumulando, acumulando el dinero. Lo que te cuesta llegar a hacer eso. Vale. Si quisiera craftear un arma de tipo de... Y además también, por cierto, o pagarle a un tío para que te lo craftee. Ahí está la otra cosa que se puede hacer. Craftear cuesta dinero y materiales. Y además, ya digo, para ir desbloqueando los siguientes niveles de crafteo, va por 3 categorías. Armas de ataque, armas de rango y armas de magia. Problema. Tengo rango máximo o casi máximo con las armas de físico. No con las de mago. Lo cual quiere decir que no tengo acceso a todos los crafteos con mi arma de las botas. Tengo acceso a algunos, pero no a todos. Ahora, una cosa importante que ver. Fijaros que nuestras botas de más 10 tienen 530 de daño de T-Attack. ¿Vale? 530 después de haberla subido a más 10, que eso es importante. Y requisitos, 597. Voy a craftear. Voy a hacer un crafteo. Al principio, bueno, si miras aquí en... Logros, se ve qué nivel tienes. Estos son los logros que he hecho. Los que están en doradito. Y al que tengo acceso. Cada uno te desbloquea. Siguientes cosas. Completado una extensión de nivel 13 o más, o no sé qué. Y esto te da acceso a mejores crafteos. El problema es que en cuanto pasamos a la segunda página, que empezamos con las armas de rango y las armas de mago, tengo menos. Así que... Si quiero un arma de tech de... Tipo avanzado. Yo solamente puedo hacer hasta nivel 8. De un máximo de... 13. Puedo aumentar mi arma hasta nivel 13. No puedo hacer... Solo puedo hacer por mi cuenta hasta nivel 8. Vamos a empezar. Craftear. Mis crafteos. Vamos a extender un arma. Y ese arma va a ser nuestras botas. Que pasa desde otro personaje. Fijaos en una cosa. Recordar los números. Antes nos hacía falta... Antes nos hacía falta... Aquí. Nos hacía falta 597 de ataque de magia para equipar el arma. Y 530 de ataque tenía. Tiene 530 de ataque. Cuando la voy a craftear al nivel 1, fijaros lo que ocurre. Mi arma requiere menos de ataque. Pero también tiene solamente 400 de ataque. Ha bajado. Se ha vuelto peor. Los primeros niveles... Los primeros niveles... El arma es peor. Pero... Cuando llegas a los máximos niveles el arma es mucho mejor. Así que eso. Mi arma va a empeorar. Pero tenemos que hacerlo. Y aquí estos son los materiales que requiere. Y Gorimo. Estos materiales se consiguen la gran mayoría sacrificando armas. En esta misma consola hay otra opción que en lugar de mejorar un arma es sacrificar armas. Y me dan esos materiales que me piden. También se pueden comprar en las tiendas. Y es la respuesta a casi todo. Desintestación de objetos. Esto es sacrificar un arma para que me den estos objetos que me pueden llegar a dar. Más cantidad si tienes suerte. Así que eso. Si sacrificara las botas me daría objetos que me pedirían para mejorar las botas. Pero no. Como ya tengo objetos guardados y bastantes de ellos vamos a empezar a craftear. También os fijáis. Hay nueve consolas, nueve espacios para craftear. ¿Qué ocurre? Si tienes premium te desbloquean tres más. Y si compras otro objeto a posta te desbloquean otras tres más. Por defecto solo tienes tres huecos para craftear. ¿Y cómo limitan esto y quieren que la gente pague? Tiempo. Cuando hago un crafteo. Vamos a hacerlo ahora así de verdad. Tengo los objetos y la meseta cogidos. Házmelo. Puedes utilizar objetos. Y aquí es donde entra otro factor. Que ya explicaré. Primer nivel. Hecho. Mira. Cuando crafteas un arma puedes tener suerte. Y que te ocurra algo. Algo bueno. Dos cosas buenas que pueden ocurrir. Que el arma pida menos requisitos para ser equipada. O que puedan utilizarlo más clases. Fijaros que el arma esta solamente era de botas. Solamente era de bouncer. Ahora también puedes usarlo braver. ¿No se te olvidó añadir clase hunter? No, porque eso se hace al final. Si no, no te sirve de nada. Ahora puedes utilizarlo bouncer y braver. Si tienes suerte y te sale tu clase. Oye, mira que bien. Problema. Ahora es X-1. El arma ha empeorado. El arma es bastante peor que antes. Vamos a volver a craftear. Y ahora esto se tiene que enfriar. La forja, digamos, donde hemos mejorado nuestro arma se tiene que enfriar. La forja galáctica espacial. Se tiene que enfriar. 12 minutos. Bueno, mientras tanto tengo más espacios disponibles. Vamos a utilizarlos. Botas. Nivel 2. Puedes volverla a craftear en nivel 1 si quieres. Esto te sirve para... A ver si tienes suerte y te toca una... Y tienes suerte y te sale que puedo utilizarlo a otras clases o algo así. Nivel 2. ¿Qué ocurre? Me he quedado sin objetos para craftear. Necesito Igorimo. Vale. Voy a buscar... Irogimo o como se llame. Voy a buscarlo. Puede que tenga, puede que no tenga. ¿Dónde estaban esos objetos? Por aquí. Irogimo. Tengo como 7.000 millones. Y no sé por qué guardados en distintos sitios. Vamos a sacar... Una veintena. Luego si necesito más ya sacaré más. Craftear las botas, de nuevo. También se pueden craftear armaduras. Pero eso puede... Ahora resulta menos útil que antes. Nivel 2. Me piden 12.000 de meseta. Cada vez me van pidiendo más. Aquí me pedían 6.000. Ahora 12.000. Va aumentando. Y nada. Síguemelo haciendo. Éxito. No hemos tenido un gran éxito. Así que... Fijaros lo que ha pasado. Hemos perdido... Nuestra clase secundaria. Si fuera Braver ya no me la puedo equipar. Por eso no. He utilizado un objeto que tenía guardado. Para que podérmelo equipar con Hunter. Vale. Pero ha mejorado un poco el arma. Ahora tiene... ¿Cuánto más de ataque? Algo más. No sé. Fantástico. Pero ahora tiene que estarse enfriando 21 minutos. Vamos a por el nivel 3. Con la última... Espacio que nos queda. Nivel 3. Ahora me pido otro objeto más todavía. Rubiar que también se consigue descrafteando. Y si no lo tienes se compra en las tiendas de la gente. Pero empiezan a ser caros esos objetos. Rubiar. ¿Dónde estarán? Baja para abajo. Por eso tengo aquí 100.000 objetos. Rubiar. Tengo aquí un par. Vamos a sacarlos. Luego si tengo que sacar más. Tengo 70. Cada vez cuesta más objetos y se hace más caro. Nivel 3. Adelante. Hemos vuelto a tener super buen en... Hemos vuelto a tener éxito. Tengo más posibilidades de tener éxito. Gracias a... Cuanto más crafteas más te aumenta el porcentaje de poder tener éxito. Así que mira. Bravers de nuevo se han acoplado para usar este arma. Solo que no tengo Braver y no va a ser mi clase secundaria. Así que no me vale de nada. Problema. Media hora de enfriamiento. ¿Cómo puedo hacer sin comprar con el Premium más espacios para craftear? Hay objetos que se llaman Liliparium que sirven para reducir el tiempo de enfriamiento. O bien puedo esperar 9 minutos y volver a tener activado la primera. O bien puedo coger objetos que también te dan de forma gratuita en muchas misiones. Que se llaman Liliparium y creo que estaba por aquí. Que enfrían. Que le quitan el tiempo. Hay mini, pequeño y grande y de todo y toda la carga. Vamos a coger mini unos cuantos porque me van a hacer falta. Estos te los dan gratuitos. También se pueden comprar pero te los dan gratuitos muy fácilmente. Craftear cada mini quita creo que son 7 minutos. U 8. Ah no, 15 minutos. 15 minutos del tiempo de enfriamiento. Así que vamos a poner a enfriar esto también. Y eso también. Luego lo termina de enfriar. Mientras ya tengo una disponible vamos a continuar. Nivel 4. Ahora en lugar de Igorimo me pide este Grimo. Que es ligeramente un nivel superior del objeto de crafteo. Y por eso vas metiendo objetos y objetos y tienes el inventario lleno de mierda. Que es lo que me pasa. Este Grimo. Vamos a coger unos cuantos. Básicamente para acordarse de cómo funciona es Iro, Este, Silva y Gold. Y la terminación depende si es de ese attack, los IA, los NIA, EST si son los de rango y Grimo si son los de magia. Me han pedido este Grimo, ¿no? Pues vamos a sacar unos cuantos. Con 20 a lo mejor me da. Y todo eso se consigue descrafteando armas. O bien, como ya casi no se usa, búscalo en las tiendas de la gente. Tendrás que buscar el nombre. Craftear, de nuevo. Nivel 4. Tengo. Nada, continuemos. Éxito, hemos perdido nuestra clase secundaria. Pero bueno, a esto le quedan dos minutos. Vamos a utilizar un Lidiparium. Y así todo el rato. Ahora me piden Zafar en lugar de Rubiar. Que es lo mismo, es mejor. Y 96.000 de meseta. Fijaros cómo aumenta el precio. Cada vez más. Pero el arma resultante va a ser buena. Ya digo, esto solamente muy pocas clases y muy poca gente le va a servir de mucho realmente. Y si tenéis que craftear un arma, ya digo, craftear el arma en el sentido que tienes un arma vieja que me gusta su diseño, me gusta su estilo y quiero utilizarla en niveles altos. Craftearla. Craftearla. Problema, te va a costar dinero. Bastante dinero. Pero va a ser técnicamente eficiente. Las va a ver siempre mejores armas que la tuya. Pero vas a quitar vida. No tanta como podrías con un arma de 13 o 14 estrellas. Pero no va a estar tampoco tan tan mal. Y no va a ser realmente tan poco muy eficiente si no eres o fighter, bouncer o braver. Que son las clases que mejor lo pueden aprovechar. Pero ya está. Perdón, ¿qué me han pedido? Al final por hablar lo he olvidado. Un zafar, vale. Yo porque tengo muchos objetos de estos. Pero si no, se buscan en las tiendas. Pero ya digo, es más dinero todavía. Zafar, zafar, zafar. Tengo aquí cuatro. Con cuatro a lo mejor me vale. Vamos para allá. Nivel 5. Adelante. Bien. La otra cosa que puede ocurrir cuando tienes un éxito atronador. Vamos. Los requisitos para equipar el arma han disminuido. En lugar de pedirme 500 y pico, no sé cuánto. Me piden 450. Me piden un poquito menos. Así que eso también es bueno para poderse equipar el arma antes. Vale. Siguiente. Tú, quítate el cooldown. Sí, por favor. Y a nivel 6. Buah, ya no me piden zafar. Me piden rubiar. Vaya, sí que me lo han pedido rápido. Nivel 6. Ahora me piden rubiar y este grimo. Ah, no. Este grimo sí, pero es que me piden 12. Y tengo nada más que 9. Vale. No cumplo tres de los requisitos. No cumplo ninguno de los requisitos salvo la meseta. Que tengo 9 millones ahí almacenados. Rubiar. Fragmentos de T-Attack. Que también te los dan... En lugar de descrafteando armas, descrafteando técnicas de magia. Y este grimo. Vale. Vamos a sacar un poco de todo. Este grimo... No sé si voy a tener. Sí. Voy a sacar otros 20 o por ahí. Rubiar. Fijaros que rubiar... Ah, sí, sí. Tengo rubiar. Pensaba que no tenía rubiar. Tengo rubiar. No os preocupéis. 5. Rubiar. Aunque luego los voy a tener en el inventario y muriéndose de risa. Y fragmentos de T-Attack. Los fragmentos estos se consiguen descrafteando técnicas de fuerza, técnicas de ranger. Y técnicas de magia. Fuerza, rango y magia. Así que como tengo unos cuantos, sácamelos todos. Esto me va a hacer falta para todas las técnicas, para todas las armas de mago. Vale. Ahora deberíamos tener lo que nos pedían. Ay, no. No sé si he sacado... Sí, he sacado de todo. Vale. Nivel 6. Adelante. De nuevo me he vuelto a mejorar las estadísticas para equiparme el arma. Lo que pasa es que no me sirve de nada porque lo voy a craftear a más niveles. Siguiente. Y ya me empieza a tardar una hora en descongelarse, en enfriarse esto. Vamos a gastar un par o tres aquí. Para seguir. Nivel 7. Más este grimo todavía. He sacado menos de los que tenía que haber sacado. Pero es que enseguida me van a empezar a pedir silba. ¿Dónde estáis? Si saco... Voy a sacar 7 más. Creo que no me van a pedir en el siguiente nivel este grimo de nuevo. Y no quiero sacar más de los que tenga que sacar. Lo mismo, nivel 7. Suerte... ¡Oh! ¡Uh! He tenido suerte. Si quisiera podía dejarlo ya. Porque me han desbloqueado... Hunter y Fighter para que lo utilicen las clases. El problema es que requiere 540 de T-Attack. No voy a tener 540 de T-Attack con el Hunter de clase primaria. Así que voy a continuar. Pero podría. Digo, mira, me ha tocado la clase que quiero. ¡Qué suerte! Claro, pero el arma no es todo lo fuerte que va a poder ser. Solo tiene nivel 7 de expansión, digamos. Vamos a seguir enfriando esto y vamos a continuar a lo loco. Por Dios. Menús. ¿Qué? Está... Vamos a llevarnos bien. Me fastidia gastar un Liliparium para 2 minutos, pero tengo una colección. No me importaría. Nivel 8. Me sigue pidiendo este Grimo. ¿Me has engañado? Pensaba que me pediría Silva ya. Esto tarda su ratito. Este Grimo. Voy a sacarlos todos, creo. Pero no son todos los que me quedan. Si no, voy a tener que comprar en las tiendas. Nivel 8. No tengo suficientes. Me faltan... 7 más. Busquemos. ¿Es con 2 es o con una E? Con 2 es. Cuestan a 1000 cada una. Es barato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A la... A la saca. Grastear de nuevo. Nivel 8. Venga. Y este es el último nivel que puedo hacer yo por mi cuenta. Porque no tengo los logros de crear armas de este rango. Así que... Vamos para allá. Bien. No hemos tenido ningún éxito atronador, pero bueno. Ahora. ¿Qué ocurre? Voy a enfriar esto, pero ya ni me va a hacer falta, yo creo. Ahora dependemos un poco de la gente. Vamos a ver lo que ocurre. Bien. Quiero craftear... Sí que puedo hacer las armas de nivel 9. Pensaba que no. Vale. Puedo hasta nivel 9. Ahora ya me piden silvagrimo. Me lo había imaginado. Vamos a sacar 4 silvagrimos. De hecho voy a sacar bastantes más. Silva, silva, silva. Creo que para los silva tienes que ya descraftear armas de 10 estrellas o por ahí. Vamos a sacar una treintena. ¡Eh! Acoplaos. Está entrando la gente a la habitación. La tengo abierta. Craftear. No estoy en Discord, pero luego nos pondremos por Discord, como siempre. Bueno, sí que estoy, pero no estoy en el chat de voz. Nivel 9. Puedo hacerlo. Me piendo 100.000 de meseta ya. No he tenido mucho éxito, pero he tenido éxito normal. Y no sé si me van a dejar craftear el nivel 10. Máximo es 13. Y quiero llegar al más 13. Al ex 13. Pero eso va a ser costoso. Vamos a ver. No me dejan. Vale. He llegado a mi límite. Si quisiera seguir crafteando nivel 10, 11, 12, 13, tendría que, aquí en los logros del crafteo, básicamente lo que me piden es armas tech, armas ranger, tech... Vale. Armas tech de realeza de 7 a 9 estrellas. Para hacer el siguiente logro, tengo que hacer una extensión de nivel 7 o más. 9 de 25 veces. Si os fijáis, 9 de 25 veces. Tengo que craftear un arma de 7 estrellas o más de mago 25 veces a nivel 7 o más. ¿Cómo hacerlo? Este mismo arma que tengo podía recraftearla a nivel 9. Una y otra y otra y otra vez para ir aumentando este contador. Y entonces no me desbloquean nada. Me desbloquean el siguiente logro. Y el siguiente logro, que también va a ser craftear muchas veces, me desbloquea ya entonces las 10 y 11. Y luego me desbloquean las nivel 12, crafteando de nuevo, de nuevo, de nuevo. Mucho dinero. Muchísimo dinero. Y así, otra vez hasta que me desbloquean las nivel 13. ¿Qué hago si no quiero gastarme millones de meseta crafteando? ¿Qué es lo que ocurre? Vale. Puedo hacer el nivel 9. Pero no puedo hacer el nivel 10. Voy a buscar si hay alguien que me pueda hacer el nivel 10. O bien, si conoces a alguien que te lo pueda hacer, puede ser a su habitación y en su consola hacerlo. O buscar por internet. Con el buscador del juego. Ahora. No me acuerdo cómo se hacía. Ah. Ay, mierda. ¿En qué menú estaba esto? Creo que se buscaba por aquí. ¿Me he gastado los cuartos? No, te hace falta... Bueno, además la tengo... Craftear. En el buscador este, en el visifone, en la interrogación cita. Craftear. Buscar búsqueda de crafteo. Buscar una extensión de un arma. Buscar por objeto. Quiero extender este objeto. Las botas en las que estábamos. Vale. Aquí tienen el nivel 9. El nivel 9. Nivel 9. Vale. Un momentito. No puedo buscar por receta. Vale. Necesito a alguien que me craftee un arma de 7 a 9 estrellas. Y craftearlas de striking, de ranger o de técnica. Técnica a nivel 10. Avanzado, nivel 10. Y estas son las tiendas de la gente que lo tienen disponible. Vale. Pues voy a la habitación de este pavo. Tiene la de 10 y la de 11. Así que puedo aprovechar de hacer la de 10 y 11 a la vez. Ir a la habitación de esta persona. Acoplarme en su habitación como me acaban de hacer. A mí en la mía. Y en su consola. Hacer yo mis crafteos con sus recetas. A mí ahora tiene decora. Mejor que la mía que es genérica. Bateo en una discoteca. La gente se gasta mucho dinero también en las cosas de las decoraciones. Yo pasé un poco. Craftear. Y pedirle que me haga el arma. Esta. La de técnica de nivel 10. Lo que pasa es que yo pongo los materiales. Y yo pongo. Todo. Y además te cuesta un poco más caro de meseta que hacerlo tú mismo. Pero la diferencia con tener que hacer 25 veces el mismo arma. Es más barato. Al fin y al cabo. Y también puedo utilizar mis objetos que yo quiera aquí. Que tengo algunos objetos. Tengo el objeto para añadir la clase de Hunter. Para garantizar que al nivel 13. Puede equiparlo con el Hunter. Ese objeto también mostraré que hay que comprarlo. Ese sí que hay que comprarlo. Ocurre una cosa. Puedes ver el producto finalizado. Cancelar tu petición. Bla, bla, bla. En el visifón. Esto. Dependes de la otra persona. Dependes de que la otra persona haga el crafteo. Entonces, ¿qué va a pasar? He mostrado cómo hacer el arma. Y cómo hacer un arma buena para utilizar con multiclase. El problema es que dependo ahora de la gente. Como no tenía yo el más 13 por mi propia cuenta. Con las de cuerpo a cuerpo si que hubiera podido hacerlo de una. Como no puedo. Ahora dependo de que la gente me crafte el 10, el 11, el 12 y el 13. Haciendo peticiones de estas. Y pagando yo los materiales y el dinero. Pero el que lo hace realmente es la otra persona. Que tiene la oferta puesta. Y no sé lo que van a tardar en hacérmelo. Así que no vamos a poder depender de tener esto hecho hoy. Así que. Se acabó lo que se daba. Lo que voy a hacer. Es. Bueno. Primero mostrar. Este objeto que he comprado. Para asegurarme de que mi arma. Eventualmente a lo mejor para mañana. Tengo ya el arma más 13. Y puedo utilizarla. Pero hoy utilizaré un arma multiclase normal. Si quiero asegurar de que mi arma. La puedo utilizar cierta clase. Buscas en las tiendas el nombre de este objeto. Añadir clase. La clase que sea. Si buscas un truco. Añadir clase. Add class. Y le das a PSArts. Te aparecen distintas recetas. De distintos objetos. En este caso. Se me aparecen dos. No sé por qué. Y te cuestan. Más o menos un millón de dinero. Que. En realidad no es tanto. Este objeto. ¿Cómo se consigue si no quieres comprarlo en la tienda de alguien? Vamos a poner. Bouncer. Por si me diera por. Por utilizar un arma de Hunter con el Bouncer. Cuestan 200.000. Algunas clases cuestan mal. Otras cuestan menos. Así que puedes añadir. Con esto. En el crafteo. Puedes añadir. Que asegurarte. De que tu arma. Tenga. La clase que tú quieres. Aparte. También hay otro objeto. Que no sé si tengo ahora mismo. Que es. Para disminuir los requisitos de equipación. Para que te salga siempre. Como que has reducido los requisitos de la equipación. Y no sé si lo tengo por aquí. Sí. Relajar las condiciones de equipación un 30% o un 10%. Ya que me pongo un 30%. Voy a sacar una de estas. Entonces si vuelvo a mi habitación. Si vuelvo a mi habitación. Voy a poder craftear el arma. Si fuera a craftear. Voy a poner cualquier otro arma para mostrarlo. Por ejemplo. Justo. Ah. Estar. No. Tengo las crosses cartolas por aquí. Vale. Tengo que sacar objetos. En las tres cosas que ponían. Básicamente. Puedo. Puedo añadir el más 30%. Y así. Y así. La equipación. Va a costar menos equiparla. Así la vas a poder equipar a menos nivel con tu personaje. Pero bueno. Ya está. Jardasco claro. Si bailar en la habitación. No puede ser esto. Así que eso. Ah. Pues yo tengo un Segata San Siro de Partner. Esto es lo que me dieron de las Partner Machinery. Con un personaje tengo a Segata San Siro. Un pequeñín. Así que eso. Vuestro argumento es inválido. Nada más. Para. Como he sacado todo el dinero con Chie. Ahora voy a cambiarme ya a Chie. Y voy a. Depositarme Z. Porque voy a tener que comprar un arma. Con un millón y pico se apaña. Vale. Voy a cambiar de personaje. Quedaos en la habitación si queréis ahora. Así tenemos a la gente. Voy a cambiar y voy a meterme con Chie otra vez. Que es mi personaje que estoy utilizando ahora. Y voy a tener que comprar un arma multiclase. Porque voy a tener que utilizar Hunter. Así que esas son las dos formas de utilizar las armas. Mañana con un poco de suerte estaré el crafteo terminado de verdad. Y podré utilizar las botas rojas. Hoy utilizaremos unas botas multiclase cualquiera. Que van a ser un poco peores que el crafteo que me acabo de hacer. Y me he dejado no sé cuánto en ellas. Vale. Voy a coger mi meseta. Ala. Arreando. Y. Voy a tener que buscarme unas botas multiclase. Vamos a cambiarnos de clase. Ahora me meto en Discord y montamos el chat. Y el caso es que estamos más de cuatro. Así que no sé cómo lo vamos a organizar. Para jugar todos. Pero bueno. Cambiamos de clase primaria al Hunter. Que lo tengo en nivel 15. Porque subió de forma pasiva ahí el solo. Así que estoy con nivel 15.31. Bien. Me han desequipado las botas. No puedo equiparme nada más que la Gunslas esta que tenía aquí. La espada pistólica. Pero que no voy a usar. Busquemos armas. ¿Cuántas son mis estadísticas? Tengo 385 de ataque de magia. T-attack. Y 400 de dex. Esas son mis limitaciones para buscar un arma multiclase. Vamos a mirar un momento por los internets. Las armas. ¿Qué requisitos pedían? Me piden 440 de dex por aquí. 400 de defensa. 400 de dex. Un arma de 11 estrellas. No está mal. Vamos a ver qué tal rinde. Busquemos armas. Esa de ahí. 300.000. Uh, tiene Soul Receptor. Eso no está nada mal. Todas las habilidades de tipos... Ah, transferir. Esto me vendría bien en otras armas. Pero no en esta, precisamente. Esta tiene bastante daño de técnica. Tiene 4 de PP. Esta no es mala arma. Fijaros siempre cuando compres un arma en los afixes. Si no hay mucha diferencia de precio y los afixes que tiene son mucho mejores, el numerito aquí, 5, 2, 2, 5, 5. Si buscáis y os da cosas interesantes, wow. Casi todas son casi iguales. Estas armas las han debido dar por algo. Y por eso tienen Soul Receptor todas. Eso me interesaría para luego poder transferir habilidades. Son todas de 30 de fuego. Curioso. Estas armas tienen que ser algo especial. Que las dieran en algún evento todas con las mismas afixes. 400.000 de dinero me lo puedo dejar perfectamente. Ala. Equipemos. Sí, buen trabajo. Además tienen bajo requisito para ser de 11 estrellas. Ala. Ya tenemos arma que equipar. Y tienen que ser de algo raro porque además vienen con una técnica ya de por sí puesta, equipada. Ya tengo un arma. Luego el arma de crafté se da mejor que esto. Pero este arma es bastante decente para estas alturas del juego. Con nivel 15. Qué demonios. Así que mirad las tiendas. Las tiendas son vuestros amigos. Ahora mismo hay ofertas buenísimas por cosas que sean un poco viejas y se hayan olvidado la gente de ellas. Y este arma es multiclase así que me la puedo equipar con cualquier clase. Que es lo que me interesaba. Bien. Vale. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Vamos a ver el Discord. ¿Qué hacemos con él? ¿Dónde nos juntamos? ¿Tenéis chat de voz? ¿Nos metemos en alguna sala? Para hablar. Ah, por cierto. Estoy en el bloque 3. Me ha metido esto en el bloque 3. Meteros en el bloque 3 y nos juntamos allí todos. Y hacemos la chupipandy. Y hablando de 3, vamos a meternos en la venganza. En las salas de chat. Aunque habréis notado un cambio en Discord. En las salas de chat. Ahora son salas de samba. Durante los fines de semana que va a haber samba. En el juego. Si os queréis meter por el Discord estoy en el chat de voz. Aunque a lo mejor tengo que bajar la música del juego para que se oigan las voces. El juego este tiene volumen bastante altillo. Por defecto. Y lo tengo bajado ya. Pero aún más lo voy a tener que bajar. Yo mientras bailaré. ¿Quién está ahí? ¿Quién no tengo agregado a la lista de amigos? Ah, mira. Me había enviado una invitación antes y no lo había visto. Aceptar. Hola. Hola. Buenas. Puede que te haya que bajar un poco la samba. Pero la samba es buena. Yo la escucho hasta acá. Ya, pero es que va a tapar la puce de la samba. Estamos metidos cuatro ahora mismo. A ver, que baje la samba. Hablar un momento, por si tengo que nivelar los volúmenes. Va uno por uno. Decídeme que tal se me oye, que estoy con el móvil y no controlo. Vale. A ver, voy a dejarme... Probando, probando. Bien. Vale. Voy a bajar un poco el volumen de la samba. Ya está bajado. Problema. Estamos más de... ¿Se oye algo de home play? ¿Se oye algo de home play? Un momentito. Así, aceptar todo. Muy bien. Se ha metido más gente desde la semana pasada. Bueno, desde hace dos semanas que no hemos jugado a esto. Se oía repetido algo por ahí, pero ahora ya no lo oigo. Vale. Había como eco, sí. Tenía así el live stream, a lo mejor alguien ha abierto. No sé qué pasaba, pero ya está. Ya se ha ido. Problema. Somos más de cuatro para hacer grupo. Hola. Tenemos que organizarnos de alguna forma. Hola. Vamos a tener que crear un... Un equipo de cuatro y que otro crea otro grupo. ¿En qué bloque estáis? Eh, tres. Tres, eh. Habrá que crear un gremio. Se podría crear un gremio. Honestamente, pero... A lo mejor hoy no. A lo mejor otro día. Porque no me acuerdo de cómo se hacía. Bueno, sí, pero no. Me pierdo. Luego, sí, eso lo hacemos. A ver, somos los que estamos aquí bailando todos. Bueno, o quién. No, yo estoy cambiando de bloque. Ah, vale. Está Lobo Aureo, está Monsi... Repara ya. ¿Reol es alguno de nosotros? Sí, soy yo. Ah, no tengo... Ah, espérate un momento. Voy a mover el Discord para poderlo ver a la vez. Ah, no, me queda espacio en pantalla. Ahí. Vale, aquí está la Zamba. Ahí mejor, vale. Que vuelva la Zamba. Ya estamos. Ah, vale, sí, Reol. Rinez. También es alguien. Llámame Raúl, que Rinez es un nombre que se me... Raúl. Vale. Fencer. Ah, sí, Fencer era también. ¿Quién era Fencer? Sí, soy Powerblade. Powerblade. Fencer. Vale. Tendría que poner... Mostrar la ID del personaje en lugar de la clase. ASB, Lobo, Aureo. Jairo es Reol. Raúl, Shadow es Rinez. Aokage, Amonsi, Shinkune, Futaba. Y Powerblade, Fencer. Vale, así mejor. Lo pego. Lo pego es que no veo los niveles de las clases, pero cuando hagamos grupos sí. Vale. Limitaciones. Solo tengo nivel 15. Solo puedo entrar en normal. Ahora mismo. Aunque tengo un arma de 11 estrellas. ¿Qué te parece? ¿Cómo te lo comes? ¿Me cambio a la secundaria? O sea, suelo recomendar subir la clave secundaria primero antes de la primaria. Bueno, es que la secundaria va a tener... Yo llevo el GUNER de principal para subirla. Voy a cambiarme de clase, entonces. Yo era Ranger y me he puesto GUNER de principal para subirla. Ah, bueno. Yo recomiendo eso porque cuando llegas al nivel máximo, digamos, tu clave secundaria va subiendo también, pero sube un 10% solamente de la experiencia. A medida de por ahí es Paula. ¿Cómo ponerte la clave secundaria? Lo explico. Aquí. En el mostrador de clases. En los árboles de habilidades. Este tío. Entonces, cambiar clase y te pones la primaria. Cambiar clase primaria y te cambias a la que tengas secundaria en este momento. Y ya está. Y es tu primaria ahora. Pero te bajan las habilidades porque tendrá menos nivel. Y ya que estoy, voy a añadir habilidades que tenía unos cuantos puntos pendientes. Y ya que voy a tener un arma crafteada dentro de poco, voy a subir en la maestría de crafteos. Ala. Aprovechar esto al máximo. Yo no he jugado. He subido de nivel por los que quité. Y con Hunter. Con Hunter que me puedo equipar. Con Hunter es bueno ponerse... Ay Dios, la han cambiado. Warcry, Warbrave, Automate, que no sé dónde está. Ah sí, Automate Halfline. Y para eso voy a necesitar tres niveles de HP Boost. Voy a ir tirando por el Warcry ya. Que es una cosa que eventualmente voy a tener que poner. Ah, Automate Halfline y Warstance. ¿Se podía tener Brave... ¿No era Brave Stance otra Stance de este? Ah no, Brave Stance era de Fighter. ¿Hunter solo tenía Warstance? ¿Y Iron Will? Ok, es que estos son defensivos la mayoría. Vale pues... ¿Vota? Warstance. Vamos a subirlo a tres niveles también. Y me pillo el Automate Halfline. ¿Automate Halfline para qué sirve? Te recupera vida automáticamente cuando tienes menos de cierta cantidad de vida. Esto siempre es bueno ponérselo. Voy subiendo tres puntos por ahí de las cosas. Y... Y no estoy seguro. Iron Will también es buena. Cuando te van a incapacitar a veces puedes sobrevivir con uno de vida. Ya está. Diferencia entre Gunner y Ranger. Gunner va mucho más de cerca que Ranger. Ranger es más de lejos o Gunner va de cerca con las pistolitas. Vale. Entonces... ¿Cómo hacemos los grupos? ¿Cuántos estamos al final? Tenemos más o menos... Más o menos... Más o menos... Tres... Cuenta de cabezas. Uno. Dos. Nueve, más o dos. La gente moviéndose no... No, digo que digáis en voz alta... Bueno, aunque hay gente que no se está activado en la voz. Pero bueno. Ay Dios, se me ha cerrado no poder ver la clase a la vez de la gente también. Somos siete u ocho somos. ¿Cuántos no hay? En hilera, en hilera. Ah no, no, no. Ocho, ocho, ocho. Que con tal... ¿Somos ocho? Luego, cuatro, cinco... Va a ser dos grupos. Un nueve, ¿no? Me falta aquí poder ver el nombre del personaje... O sea... Me falta en poder ver las clases y los niveles a la vez. Pero bueno. Qué maza. Si vamos a ir todos junticos. Entonces. John Wick. Ah sí, si alguien falta que le invite o que me mande la petición de amistad o que se la envíe yo. ¿Quién es John Wick? No lo veo. Ah sí, ahí es Ray Gun. Voy a tener que ir colidmeando cada personaje a ver qué clase tenéis. Bouncer, 30 Ranger 1, vale. Ah, si eso es un arma de bouncer. Vale. Somos ocho me parece, entonces. O no sabemos cuántos. Tenemos que organizarnos en dos grupos. Que... Voy a hacer una cosa. Si queréis, yo creo uno. Y tú creas el otro. Sí, voy a ir invitando a gente. Voy a invitar... Invitaciones del party a todo el mundo y quien acepte primero se une. Y los otros que se vengan conmigo. Ya está. Estoy dándole así un poco al azar. Joder, nunca había visto la invitación a la party, es la segunda opción. No sé si a alguien le voy a invitar la invitación dos veces. Vale, ya estamos cuatro. Fencer, Reol, Lobo Aureo y yo. O sea, Power Blade, Lobo Aureo y Jairo. Estamos en un grupo. Así que sin Kune, Deporais y Raúl y John Wick en el otro. Somos ocho, ¿verdad? No, yo no. Neve. Somos nueve ahora. Uno más. Tres grupos de tres. Tres grupos de tres, mirad, fácil. Yo ahora tengo los cuatro. Reol. Aunque... Bueno, espera, lo voy a hacer al azar. Configuración de partida. Quitar de la party. Pencer, te ha tocado. Echao. Tres grupos de tres y ya está. Por ser el grande, ¿no? ¿He echado uno? Sí, y que los otros tres grupos formen otro grupo. Amon sí es el que más experiencia tiene, así que sea el líder de la party. Vale. Voy a sacar a este. Bueno, saquemos a Paula, que es uno de los que tiene más nivel. Ah, bueno. Entonces va a haber un grupo con Deporais, Amon sí, y ¿quién falta? De todas formas, creo que nos podemos meter los tres grupos juntos a la partida. Pero no me acuerdo cómo se hace. Tengo un ticket de chocolate, si queréis lo gasto. Ah, un ticket... Bueno... Sí, ¿por qué no? Es que lo tengo ahí muerto de risa y... Yo tengo tickets, pero con otro personaje. Hola, 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 hola. Tengo que equiparme las cosas. Hola, hola. Buenas. Pregunta, ¿cómo me equipas las dos clases? Te ha tenido que dar una misión... ¿Puedo guardar un team, no? Ya, ya, seguí. Ya tenemos que elegirla. Me voy a poner esto así al azar. Te han tenido que dar una misión... Joder, esta Kofi. La Kofi. Y si la has hecho ya, entonces aquí en el mostrador de clases... Te debería dar la opción de... De seleccionar... De elegirla. De seleccionar una... Una subclase. ¿Cómo se llama la opción? Ah, entonces con... Ojo, que clase principal es el... Cambiar clase... Está en la primera opción, cambiar clase... Y luego subclase, seleccionar subclase. Ah, listo. Pongo principal ranger... La misión que sea o el trigger que sea lo tendremos que hacer en normal. Porque yo, para empezar, ya tengo menos de nivel 20 con esta subclase, que es mi principal ahora. No, es que mi... Mierda, tengo que tomar un montón de... Aquí, lobo. No sé yo, creo que. Nos va a costar organizarnos, pero es que ahora somos bastantes. Más de los que esperaba. Aquí, mira. ¿La conqueror crees? Para que vale. La llave del Rappi es solamente para un jugador, me parece. Yo tengo calor. No, no tanto. El otro día tenía más calor. Aquí está sin obrío. Y ayer estaba lloviendo. Y hoy hace un puto calor. Ha llovido hace un momento aquí, hoy. A ver... Anoche cuando ya olí, llovía. Pero lo bestia, en plan trueno. Aquí también. Si tenemos el trigger, podemos hacer el trigger. Si no, yo supuestamente me quedé pendiente el último día, si me acuerdo, de hacer las exploraciones libres de tundra, túneles, skyscape, ruinas, santum, etc. Porque solamente vimos las tres primeras partidas. Bosque, cuevas y desierto. ¿Qué preferís hacer? Si tenéis el trigger, y te acuerdas o me sabes explicar cómo se hacían para que muchas... Para meternos en multiparty... Creo que es donde hice el team, ¿no? Pues... Menos el team. No, también se puede invitar a gente. Aleatoria. Team... El tema es que, si la hacemos en difícil, deberíamos tener todos level 20. No, ya, pero yo tengo 15 ahora mismo. Ya, ya, ya. Podríamos esperar a que todos estuviéramos nivel 20, hacerla en difícil, y mientras hacemos una exploración libre en tundra. Sí, sí. Saltando dos tickers de experiencia. Raegan tiene... Para mí tiene nivel 1. ¿Nivel 1? ¿Nivel 1? Bueno, pues... De todas formas, si está en la parte, puede meterse en la tundra. Ah, sí. Sin problema. Vale. ¿Cómo mierda se hacía para entrar en varios en esto? Dejadme ver si lo encuentro. Yo tengo un segundo para hacer de soporte en caso de algo. Tundra. Nos vamos a Darnedx para subir de nivel. ¿A cuál? A la del Peaturec Quest. A la del... En las diarias. Hay una exploración de Skyscape directamente en las... Tarnedx del caos. Sí, sí. A la cuarta. Bueno, era por mostrar distintas, pero bueno. Las diarias son misiones que dan más experiencia. Lo que pasa es que cómo lo hacemos para unirnos todos los tres grupos. Porque puede que nos metan en distintos... No, a utilizar este bloque. En general. Hacer una... Una de esas y meternos solo en este bloque. Es que todo el mundo... Todo el mundo en ese momento. Creo que tiene las dos clases. Pues... Del problema. Yo también sí. Ah, espera. Podemos poner Friends Only. Podemos poner Friends Only. Podemos poner solo amigos. Ok. Cuando estás entrando en la misión, hay una opción que es Friends Only y solamente amigos. Y en el mismo bloque y ya está. Sí. ¿En qué dificultad? Normal. Tenemos gente con normal. Sí, no. No hay que tener parada difícil. ¿Cómo se llama? Raegan, necesito que te cambies de esto porque no me dais iniciar la misión. O sea, no deja seleccionarla directamente. ¿Tiene alguna restricción esta misión? ¿Cuál es? Tiene... Tiene nivel 1. Ah, tiene nivel 8 de restricción. Vale, no. Cambio de planes. Vamos a... Porque se acaba de empezar o lo que sea. Cambio de planes. No pasa nada. Cambiamos al Free Field. Vamos a hacer una Tundra. Hacemos una Tundra normal y ya está. Vale. De Free Field creo que solo he hecho el boss. Tiene 8 más. Pero te deja... A esto sí que te deja entrar. No, no. Esta la tengo. Tengo nivel 25 en ambas. Ah, vale. Tundra en normal, ¿no? Tundra normal. ¿Exploración? Y con solo amigos. En las restricciones solamente amigos. Luego cuando hagáis otra misión por vuestra cuenta acordaros de desactivarlo. Para que os meta con gente al azar. Si otro día estáis solos. Y no estamos nadie. Ahora estamos 5, me pone. ¿No éramos grupos de 3? ¿Cómo estamos 5? ¿Hay algún grupo que sea solo de 2? Nosotros somos 2. Es que nosotros somos 2. Ah, es que soy 2 y 4 el otro grupo. No se iba a ir uno de nuestro. Bueno, da igual. Da igual. Pues 2 y 4. Si al final vamos a estar supuestamente todos juntos. ¿En qué misión estáis? Tundra normal. Tundra normal. Sí. Misión. Ya pudiste. Tundra normal. Ver grupos en misión. No, no, no. Pero te tiene que ser una opción. Tú le das. Tundra normal. Comienzo rápido. Quick start. Quick start. No. Entonces le tiene que dar el líder del grupo. Le tiene que dar el líder. El líder, sí. ¿Quién tiene el líder del grupo? Tundra normal. Quick start. Y luego friends only. En las dos tics que hay ahí abajo. Y en el mismo bloque. O distintos bloques. Lo mismo a dar. Porque estamos en el mismo bloque todos. Ya. 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 Y creo que me acaba de sacar de vuestro grupo por haberlo vuelto a intentar. No, no. Ya. 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 Nosotros tres de mi grupo por volverle a dar para mostrar la explicación. Nos ha sacado. Ah, ya. Voy a volverle a dar. Yo tengo en la ezerra. Tundra normal. Amigos. Y dale por ahí. Nueve de doce. Ahora por fin ya. Estamos todos. Vamos para adentro. Está cargando. No, 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 no. Yo los veo. 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 Estamos en multiparty. A cada party le sacan un spawn distintos. O no nos juntamos. Vamos, te toca tirar para adelante y saca esto. Ah, vale. Esta gente está muy cheta. Pero por eso te va a poder probar como está cenando. Estas bocas. Acuérdame de qué técnicas tengo puestas. Vale. Vale, no. Si, no, no tengo todo. Estáis ya aquí. Si, aquí estáis. No es dos. No sé si hay alguna forma de que no sea solamente juntar entre amigos, pero que priorice. Se ha abierto un boquete. Ah, no, si. Ya recuerdo otra forma de hacerlo. Me acabo de acordar. En la lista de amigos se puede... Puede entrar como multi. A mí me decían que hay una opción como la de ti. Había una opción para entrar como multiparty. No sé dónde la han puesto ahora. Ah, sí. Ya recuerdo. Está fuera. Pero sí, hay una opción de entrar como multiparty también. Es lo que acabamos de hacer. Mira, ahí está el otro grupo por arriba. El support. Corre. ¡Eh, amigos! ¡Eh, cómo! Pero al menos no tengo que estar pendiente de qué ideas tengo porque voy con la misma katana de siempre. ¡Ay, marica! El único problema que va a haber por hacer el método este de las multipartys es cuando lleguemos al jefe sí que nos vamos a separar por grupo. Así que el grupo que están dos solos van a tener la desventaja. Podemos echar carreras a ver qué grupo mata a su jefe antes. A mí no me lo han probado. ¡No, nosotros sí, me vamos a ir! ¿Qué? Igual, solo es normal. ¡Ay, Dios! No había visto cómo disparaba el huevo este de Pazcua en forma de los amiguitos. ¿Qué tiene el Rappi dentro? Llegar al spam. Vale, otro spam. No, había una del... No, es que hay primente ese que vale ínte de los enemigos porque ya mueran. Es que los mataba de uno. Luego había una de emergencia, Chami. Oh, sí, si hubiera una de emergencia nos van a subir tu emasión. ¿Cuándo han avisado de la misión de emergencia? ¿Dentro de una hora o dentro de esta hora? Creo que era esta hora. Ya fue una hace como una hora. No hemos estado a punto de... De... A ver, tiro ya pa'lante. En realidad estamos... Esto es exploración libre. Estamos yendo cada uno por nuestra cuenta un poco. Ah, he encontrado la salida. Arriba, derecha. Sí, ya. Ya le he visto. Vamos al segundo bloque. Cuando cambiamos de bloque, entonces también responde diferente. No, también está... Ah. En los grupos. En los grupos. No, los grupos siguen estando juntos. Los doce comparten las dos áreas. Vamos. Tenemos a diez. Ah, claro, hemos debido dejar abierto libre. Se ha debido unir también gente al azar. También puede entrar. Creo que se podía restringir. Pero bueno, el caso es entremos nosotros juntos. Entre nosotros. De igual que se metan gente más o no. Sí, porque de pronto hay quien más ahorita quiere unirse. Y no puede, porque hay gente random aquí. Sí, me golpean los como a mí. Pues he cerrado. ¿Qué horas van ya? Ahora sí, 44, 45, 45. Por ahí no, no me he ido a la hora de mí. Sí, la misión de naciencia es dentro de... ¿En el merced? ¿En el merced? ¿En el merced? Ahí es. Creo que va a ser la de Lister, vamos. Un rey yeti. La de Las Vegas. Las Vegas. Sí, seguramente. ¿De la venta a Las Vegas? Yo creo que no, porque por la mañana me recuerdo la de Las Vegas. Yo creo que era el barco, me parece. Yo creo que... La de Las Vegas lo hice yo el otro día. Vegas o barco, no. Si es que ahora la de Las Vegas es la que sale más veces. Sí, es más que la de Las Vegas. Es la del evento. Es marquete. O sea, la de Las Vegas la hicimos dos tíos solos. Otro tío y yo. Y wepeamos como cinco veces el bus. ¡Oh, bicho! Es el barco. Ya se lo tengo a un bicho. ¿Es el barco? Sí. Bueno, pues barco. Magisteria de los loud. Es el barquete. El barco no lo ha hecho, así que... Va a ser la primera vez. Es que raro. Es raro no, voy a chutear a la gente. Vamos a intentar que suba el kill de level bajo y lo matamos para que la hagamos en hard. Sí, lo mejor sería hacerla en hard, pero no voy a tener que el nivel. Muerta el 20. Así que que se meta conmigo gente. Luego cambiamos eso a los grupos. Que se meta conmigo gente que tenga menos de nivel 10. O sea, 20. Y la gente que lo quiera hacer en difícil, que lo haga en difícil. Nada bueno. A ver si logramos subir a nivel 8. Sí, pero no sé si vamos a subir a nivel 20 yo, por lo menos, antes de 15 minutos. No, 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 no. No, me voy a morir. En como, mosca. Me queda nada para 25 en la leguna. Un enemigo o dos me queda, más o menos. Mira cómo se ve. Si se mueren con mirarlos o sí. ¿Qué pasa acá? Se está reponiendo el jefe. Se está muriendo rápido. Está normal solamente. Claro. ¿Cuánto me ha salido el jefe este? ¿Cuatro? Sí, creo que cuatro. Qué asco. Y aquí está la salida. ¿Dónde? ¿En dónde? Aquí en toda la esquinita izquierda del mapa. ¿Izquierda? Ahí va a haber un puntico gris ahí, suyo. Vale, vale, vale. Ya le he visto. Tengo el inventario lleno. Suele pasar. Yo no me he fijado cuando tengo. Tengo 42, 50 objetos. Luego tengo que vaciar. Espera, la ala con mi alma. Nos juntamos todos donde el jefe y debemos a ver qué equipo lo mata antes. Aquí hay un equipo de dos. Yo me separo completamente. Yo me separo completamente. ¿Dónde están? Yo también. Ya estoy en la entrada. Yo veo puntos en el mismo mapa, pero los... O al azar. Ubícate a la izquierda de todo el mapa. Lo que está más a la izquierda es una jugolínea. De recta que hay, hay. Vale, supongo que eres el punto rojo. Si estás con mi equipo, computaba así. Ah, mierda, es el rojo. A la izquierda. A la izquierda del mapa del todo, sí. Yo creo que sería el verde. Estoy yendo. El punto que tiene, el punto se ve en la barra de vida. Los puntos de colores de cada uno. Ese es el verde. Gustavo, el rojo, el amarillo, rodinete, verde y... Yo estoy en la puerta de la salida. Así que lo bobro todo para abajo en el minimapa y a la izquierda luego. Creo que es lo único que falta del grupo. Un rojo y amarillo. De porais, no corras. Yo estaba haciendo la dex. Por eso me salió la misión de emergencia y me lo cargué un golpe. Huelicito. Ya empezamos a venir. Ya está llegando gente. Esperad antes de... Tecnicamente aún tengo las técnicas de once. Creo que colgué un cañonazo aquí para ponerme de arma. No, no. Es rarísimo. El cañón huevo de paso es rarísimo. Pensaba que era uno... Había otro que tenía un rap y pensaba que era ese. Pero no, este es otro. El cañón. No puedo tomar en serio este arma. Hay un lanzagranadas que es un extintor. Que me tengo en la misión de los Burning Rangers. Ese arma es de una estrella. Ese arma es de una estrella o algo así. Porque la cosa especial que tiene es que es... Ah, bueno, no. No sé si era de una estrella o no. Pero también había unas pistolas de agua en ese evento. Ese arma la tengo crafteada. Esperad. De ayer me saqué armas de rareza alta por mil mesetas. Algunas son súper baratas. ¿Estas son de nueve? ¿Falta alguien? Hay una persona abajo que se perdió. Ahí sí. ¡Lobo! Sigue recto por ese camino. Yo te indico. Derecha es el único camino que puede seguir. El primer desvío a la izquierda, no. El segundo a la izquierda. En doscientos metros. No, a la izquierda. Ha llegado a su destino. Sí, que recto. Ahí. Ah, a la izquierda. Vale, antes de entrar, espera yo. Vamos a ir. Vamos tirando. Claro que llega en dos. Ahí. Eso es. Ahí estamos. Vale. Vale, pues vamos. Vamos para adentro. Todavía no es el jefe. Tenemos que entrar al teletransporte. Pero esta vez sí que nos separan en grupos. Ahí la madre. Los jefes son los que solamente son en grupo. Si fuera un evento sí que estaríamos todos juntos. Pero como no. Voy a entrar muy rápido. ¿Eventamos al teletransporte todos a la vez? Más o menos. Vamos. Sí. ¿A la cuenta? Sí, pero espera que no estamos aún todos aquí. Vamos. Venid todos acá adentro. Vale, estamos listos aquí. ¿Listos también? ¿Estáis todos listos? Vale. Dale, venga. Una, dos y... Tres. Son los perros. Ah, sí. Pensaba que puede ser el elefante también, no. Son los dos perros. Quien tenga más gente en su grupo también puede que salgan más enemigos a la vez. Ahora hay que ganar los dos. Hay que ganar los delitos. Sí, pero tienen que salir a lo mejor enemigos pequeños también. Vale, creo que uno de los perros está muerto. Falta el segundo que tiene que bajar. La botada hay de por ahí. No sé, yendo el boss. Bueno, no muerto. No, ya lo voy a matar. Lo voy a pegar en dos metros, estoy ahí en el aire. Ah, de mierda. Podía haber usado el mag. De hecho, podía haber usado la trasfollección, por eso ya está feo. A ver. Eso. Oh, shit. Mierda, van a morir. Cabeza a punto débil. Muerto. Yo tengo a reír. Lo mejor para matar a jefes es el altamícide. Listo. Ya, falta alguien que no lo haya matado. Muerto. Ya lo matamos. El nuestro está muerto, sí. O sea, más o menos va a haber. Lo utilizamos esto y nos vamos. Que es el mismo equipo. Ay, Dios mío, que hay mucho material. Vale, para los nuevos. Hay una opción en el menú que es coger las mesetas automáticamente. Sí. Dándole la A. No recuerdo dónde estaba. Creo que en opciones... Sí, Dios. Un raggedance. ¿Dónde está? Esa es nueva. No había gustado. En opciones, en los engranajes, en las opciones. 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 Basic settings. Y a la derecha, más para abajo, hay una cosa que pone coger automáticamente la meseta. Lo he perdido de vista. Porque la meseta siempre la vas a querer coger. No hay nunca ningún motivo para no cogerla. Entonces que la cojo automáticamente. Así no estás spameando el botón y coges por accidente otra cosa que no quieras. La he perdido de vista. La tenía aquí. Basic settings. Automatically pick up meseta. Creo que por defecto está desactivado. Pues activarlo. Sí, está desactivado por defecto. Bueno, es listo. Sí, es muy útil. La meseta siempre la vas a necesitar. ¿Qué hora? ¿Cuál es la misión? Vale, quedan 7 minutos para la misión de emergencia. ¿Cómo lo hacemos? No salgáis de la esta, del... 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 El ship. Oh, vale. Ok. No están complicados. Ay, ya puedo estar armas. Bueno, sí, salimos al lobby. Ahora que busco. Pero sin dejar el equipo. Nos está dando la capa a unas señoras. ¿A Koki? Antes, a ver, para el Ranger, el que necesito es... Eh... Daño, pues. Cuerpo a cuerpo, magia y... Y hay sancia, ¿cierto? ¿Para el Ranger? ¿Para el Ranger? Sí. Para el héroe. El héroe, el héroe. El héroe. ¿Para cuál? El héroe. El héroe. Ah, necesitas subir a nivel 75 una clase. Que bien sea. O... O... Hunter, Fighter o Bouncer. Yo tengo Bouncer. Sí, creo que sí. Y luego... Y luego... O Ranger, o Gunner, o Braver. Y luego, la tercera opción, la de la magia, es... O... Tienes que subir una de cada de esos grupos. Y el grupo de magia es Force, Tekker... Y... O Summoner. Un Summoner. Y entonces te desbloquean el héroe. Te lo explica Kofi, es la misión que te da. Desbloquear al héroe, te lo explica ella. Desbloquear, adquirir el título tal, adquirir el título cual, y adquirir el título cual. Y abajo te lo pone. Una clase que sea Hunter, Fighter, Bouncer, Bouncer. Una clase que sea Ranger, Gunner, Braver. Una clase que sea Force, Tekker, Summoner. Una de cada, las tres. Al 75. Creo que me hace falta la Summoner. Esperamos los 5 minutos para la misión de emergencia, pero tendremos que hacer el normal. Si queremos hacerla todos juntos, o si no, nos separamos por nivel. ¿Quién tiene menos de nivel 20? Yo. Aquí un compañero mío de mi grupo. ¿Qué preferís? Hacerlo por niveles, cada uno en la máxima dificultad que pueda. Que te van a dar más experiencia. Y luego ya nos volvemos a juntar, ¿o cómo? No, no, sí sería mejor eso, para tener mejor loot. ¿Cómo? Que sería mejor de irnos por los que tengan más niveles, hacerla para los que tengan mejor loot. Vale, mejor... Vamos a separarnos otra vez por niveles. Los que tengan... ¿Quién tiene menos de...? Voy a quitar la party. El Raiden, pues. John Wick. John. ¿Cómo me quedas de decir ya? Vale, yo también quito la party. ¿Me recuerdo de la party? ¿Quién tiene menos de nivel 20? Que se venga conmigo. Yo... Yo... ¿Dónde estás...? El Raiden. Vale, nos doy el Raiden. Para Superdifícil, véngase conmigo. O Serkalo 50. 21. O más de 20. ¿Alguien más tiene menos de nivel 20? Tengo 25, ¿dónde tengo que ir? ¿Con quién? 25 con el grupo de difícil. ¿Hay algún grupo de difícil? Sí, yo. ¿Puedes formar grupo vosotros de difícil? Bueno, creo que ya estoy en el grupo de 25, así que... La cosa es... Nivel 0 a 20, o sea, a 19, normal. Nivel 20 a 40, difícil. 40 a 50, very hard. 50 en adelante, super hard. Y 70 o algo así, es el extra hard. Pero no tenemos ninguno de extra hard ahora mismo aquí. Yo soy 52. 52 super hard. Sí, pero creo que nadie más alcanza para meterse conmigo a super hard. No sé si no hay nadie más para el super hard, tú solo, te va a tocar. Esto te va a dar más bajo. Con gente al azar, luego ya nos volveremos a reunir después. No, no, yo me voy con... En difícil y ya. ¿Hay alguien más paranormal? Menos de nivel 20. Solo estamos dos. A mí me falta uno. De nivel más o menos, más de 20. ¿Hay alguien sin grupo? ¿Todos tenemos grupo? De momento no. Pues ya está. Entonces no hay que pensar más. Ahora hacemos la misión. La misión esta se puede hacer dos veces seguidas, así que dos veces. Ok. Que es buena experiencia. Dan bastante experiencia, así que... Todas las misiones de emergencia dan buena experiencia y también te pueden soltar algún buen objeto. Pero los objetos hasta extra hard realmente no se tienen muy en cuenta. Lo que te vayan a dar. Es más de experiencia. Y más con los objetos de experiencia. Sí, si tenéis algún objeto que te da más experiencia, usadlo. Yo voy a ver si tengo algo. Me queda un minuto. El Tribus también. Tribus te da más experiencia y el Experiencia Groups. El Experiencia... ¿Cómo se llame? También. Venga, me pongo un Tribus. Yo te voy a poner un Tribus. Tribus también. No me dejan activar a mi Tribus. El Camps sí, creo que... Lo tendrás ya activo o algo. A ver, otro momento. Ah, no me lo utilo. En el lobby no deja activarlo. ¿Tú ahí están? ¿En el lobby no dejó? No, en el lobby no. La misión ya se... Vamos a bailar... Voy a ver que no tenga ninguno de Experiencia... ¡Carnado! Vale, está a punto de empezar. Me alegro de que quiten la Zamba cuando hay emergencia. Sí. Quedaría muy claro. Pero igual... Acordaros, ya empieza. Acordaros de quitar la opción de solo jugar con amigos. Quien la tenga activada, desactivarla. Listo. Vamos para allá. Esta misión creo que ya la vimos el otro día, la del barco, ¿verdad? Es la del barco, sí. Sí, la del primer Tribus. Esa misión la vimos ya, así que no voy a dejar el vídeo esta vez. Listo. Ya nos vamos a ir. Luego, Aureo, dale a aceptar la misión. Aumenta la resistencia y aumenta el... ¡En la Teo! Vamos a estar dos y me voy. Vale, estamos en un grupo de cinco ahora mismo nada más. Tendremos que esperar nosotros a que entre más gente. Yo estoy cargando. Así que no soy cual es ahí en la edificio. Se me ha olvidado explicar armaduras. No tengo armaduras buenas. Luego cogeré un set de armaduras buenas. O mejor. Bueno, estoy con Paula ahora mismo en el Tamship. Tenemos un problema. Luego no sabes cómo entrar. Pero ya estamos acá. Cita, drink, cita. Luego, Dala, tenemos un bouncer de patitas. Voy a cambiar. Ah, ¿de dónde se hace? No, no. Vale, de arriba. Pero vos no sabes cómo entrar. Ya está, ya está. Aquí me parece que le han dado empezar la misión con solamente seis. Pero bueno, se puede hacer también. ¿Los dos ya somos qué? Pero... ¿Due? ¿Due? Ya estamos los dos. ¿Trius? Ah, no estamos. Salto al agujero ya. O como. ¿Estamos pasando una vez? Dario, te aumento. A ver, aquí estamos empezando con seis nada más. Así que a ver cómo sale. Pero bueno, es normal. No debería haber problemas, espero. Me ha llegado a los doy buffs. ¿Entramos de nuevo esto? Ya, ahí está. Ahora vamos a estar más rápido, sí. ¡Ay, Dios! Apúntanos con el... ...el ranger... A ver qué, estamos con los cuatro. ¡Avai! ¡Vámonos, temática! ¡Uy, ponte! Aquí parece que la gente no viene. Tenemos cinco. Ah, tenemos uno con nivel 49. ¿Qué haces con nivel 49? ¿El normal? Voy a ir a un amigo de pronto. Y también tenemos otro 46 y un 25. No entiendo por qué hacen el normal. ¿Qué esperan llevarse de normal? Si nadie más tenemos de nivel menos... Ah, sí, hay un 19. Aunque están ayudando al 19, pero bueno. Seguro. Será para ayudar. Me he comido los misiles. Pero vamos, que hasta misiles entonces sí se va a hacer. Pero estaban esperando a saber el vídeo o algo. Uh, congelado. ¿De qué? ¿Cuál es la de Chile? No. Misiles... Cuidado. ¿Te comiste el... Los misiles? Oh shit, llevo los comidos Me he comido los primeros, luego ya provoque un fallo cálculo de la habilidad Me ha tirado para atrás Ay Dios, ay Dios Ay Dios, super raro La mezcla super rara que tengo yo de katanas con algo Yo tendría que haberme sacado del almacén Los roles, bueno, los panaceas de palabra Parece que encierne Lo de curarse está bastante dado, sol o atomizer Yo tengo para reír en casa Yo usualmente no los uso Dejo que se pase por el tiempo y ya está Me curo la vida y punto O... Los putos tanques me han calentado la boca Si te meten confusión, que es lo más entretenido La confusión en este juego sabéis lo que hace, ¿no? Os cambia los controles Os cambia... Os cambia delante, atrás O de pistas, de esa manera Usualmente me acostumbro e intento adaptarme Paso de curármelo Las secciones de correr a los Sonic Como que no son muy originales, ¿no? No lo pensaron mucho Eso lo metieron cuando Tokio No sé muy bien por qué, pero bueno Es que me recuerdan a la zona Del Sonic 3 Ahí lo guardo Para las referencias El 11 momento Dos La apizonadora ¿Por dónde vais vosotros? Por la base En la base ¿Todavía no habéis empezado? Somos cinco ¿Pero en qué dificultad? Eh, 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 que me dan Difícil, ¿no? Nosotros estamos antes de llegar al barco Nosotros estamos antes de llegar al barco En la sección de antes Estamos esquimando láser nosotros Sí, igual Tenemos que ir más o menos por el mismo lado De todas formas hay que hacerlo dos veces Ouch Y luego toca el barco, de verdad No No No, no, no Creo que ya vamos, pero ya Sí, también Tengo la mala manía Tengo la mala manía Tengo la mala manía Que al ser Ranger Darle a la R para recargar el arma Pero solo Lo único que hago es cambiar de arma Somos seis Nos hemos roto Ya va subiendo Yo estoy disparando al tío de arriba A la bola Izquierda Vale Adiós bola Ahí lo muere la bola Ya Andale Ya vamos por el barco Subimos al barco Subimos al barco Nosotros ya Nosotros aún no Nosotros Ahora Ahora subimos al barco Le damos nosotros aquí No, más de nuestro segundo Es un poco bulletel, ¿no? esta zona ¿Cuál zona? Esquivar los disparos del barco Mierda No, el tío que empieza a lanzar misiles Cuando está subido al barco Sí, que empieza a lanzar misiles Sí Eso se puede ignorar Solamente hay que romper los Armas del propio barco Es el cuarto misil que me como ya ¿Tomo otro ranged aquí? En esta party Fue la primera vez en este mismo Como luego ves Creo que... Hay un summoner A ver si se mete un Un giro y... Es un año Mierda 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 Nosotros ya hemos acabado esto Ahora tenemos que volver al barco O sea, la nave Ya estamos en la... Ya vamos a ir a la mecas Igual aquí ahora mismo La cinemática del barco Si, si, si Estamos igual Estamos esperando a empezar el... Voy a darle yo mismo La parte... La parte de los robots ¿Cómo? No me voy a esperar Bueno, ya leímos una de las mecas A los mecas... No se os olvide pegarle a los misiles Si, la parte más importante Que son los misiles Y estando solamente 6 Va a ser un poco más difícil nosotros Nosotros somos los dos Es que nosotros ha entrado gente de más nivel Pero creo que el nivel no influye cuando estás en el robot O si No lo sé si influye o no El nivel cuando estás en los robots Creo que si Entonces lo haremos rápido Tenemos un 40 y pico Tenemos un 49, 46 y un 26 Mira, y el ranger se ha subido al 20 Dice la otra vez Cuando uno en nivel super alto ya Cuando uno llega a dificultades más altas Vuelan números por todas partes Dice no bueno He gastado el láser He gastado el láser Yo lo gasto casi para el principio No sé por qué Yo es que me he confundido El láser es bueno gastado solo para el final Pero bueno Para cuando se queda en punto débil La torre esa de comando vendida Cuando después de los misiles Voy a seguir empezando 8 ahora Somos 8 Somos 8 ya Disparar al punto débil lateral Depende del nivel A lo mejor podéis empezar ya con 8 Listo, ahora ya subimos un punto Ay dios, no me acuerdo Ah, R1 Si Y si ha ido 1 Somos 7 Paula está tocadísima Hostia, me la pego No 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 Está Si Mira los atacos que tienes tu robot Y haz lo que te parezca más efectivo Los misiles no están mal La espada siempre está bien Pero gasta PP Tienes que disparar para volver a hacer habilidades Para recargar más rápido Si, para recargar la barra de mana Los misiles del robot no hacen tanto Y si gastan resto de mana Si, a veces me gustan misiles si voy de lejos Pero, eh Pero si de eso, pego espadazos Un giro Vale, si Sí, el nivel tiene que tener que ver, porque estoy quitando 1000 y 3000 con la espada y 4000 y eso no es nada. Ahora te puedes curar con el 5. Vamos a darle caña ya. Pero tiene cooldown, así que cuidado de no malgastarlo. Yo ya me he curado 3 veces. Intentar que no te peguen mucho. El fotón blizzard ese que sirve. Cuidado con los lasers que hacen pupa. Hacen bastante daño. Voy a gastar un laser yo ya. La de izquierdo roto. Yo me lo compro. Quita 6000 por segundo el laser, que mal. Comparado. Vale, yo ya tengo el laser, de nuevo. ¿En serio? ¿Ambos muertos? Me he muerto, sí. Aquí te respawnean si te mueres. ¿Ambos? Mi equipo entero muerto. Es que me he comido el laser de cara. Sí, prácticamente. Ah, ya. Hay que disparar arriba, ¿no? Mira los misilitos que tienen arriba. Es otra gente. ¿Son los misiles ya? Vale, los misiles. Los misiles hay que romperlos con la espada. Es la única forma en la que se rompen. Con la pistola no, con la espada. Ok. Para que caigan del cielo. Creo que tocan los misiles ahora aquí. Voy a quedarles por la zona del centro. Nos han soltado los aviones de nosotros. Mierda, me mató. Hostia, me ha matado. Quedan tres, cuatro misiles. Son cinco segundos para reír. A ver si los pueden romper. Justo me he muerto en el peor momento. Tenía para curarme. Yo también. Van a explotar. Van a explotar. Están explotando. Nos mató todos. Se mata. Y aparte no se queda el punto débil disponible. Eso es lo malo de haber sido menos cantidad de personas. Es más difícil romper los misiles. Para que se stunea a sí mismo. En lugar de que nos mate a todos. Queda un punto débil por romper. Vale, ya está. Creo que ahora atacan los misiles. ¿Llevan los misiles? Creo. Creo que sí. Vale, pero tofamos el punto de vista disponible ahora. Hay que intentar pegarlo al centro del barco. Vale. Ya está. No era el 18. Ya así estoy al 20. ¿Van dos? No voy el lácteo Y de objeto sobre la llena, bueno, pero da igual A ver Es que sin energía Y el quince Bien Realmente, hemos más salido ninguna manera Uno ha caído Se nos salvó 12 personas para pegarle un solo misil Mira, Styrias Me han soltado un objeto de los que se utilizan para lo del crafteo Que ya casi son inútiles Porque muy poca gente crafte Mira, me estoy teniendo Del bounty, pero Para morir Y ahora podemos hacerlo una segunda vez Coge los objetos que te gusten Pero Se van a volver anticuados enseguida Dos niveles he subido Pregunta a ustedes dos ¿Cuánto le metían con el laser? 6.000 O por ahí por segundo Sí, más o menos No, los de México 12.000 creo que he llegado a pegar yo O 15.000 ¿Cuánto más? Yo estaba metiendo 24, 25 más o menos Sí que escala Pero le tienes que pegar un punto débil Si no le quitas poco, claro Estaba pegándole a la torre central del este Pues qué raro Puede haber fallado casi todos los objetos Acéptalo cuando hayas cogido todos los objetos que quieras No aceptes antes Que ya le estoy poniendo para repetirlo No, ahí se van para reiniciar Ojalá serían distintos eventos Ojalá hubiera salido el LOSER hoy Que es más entretenido Vale, como para no Lo voy a inclinar No, espérate Hemos tenido suerte empezando la partida rápido A ver si ahora Tardamos más en entrar o no Creo que no le da tiempo a hacer otra Una segunda No, sí, segunda da tiempo a hacer Esta misión solo se puede hacer dos veces Antes se podía hacer de forma ilimitada Me parece Y la gente lo hacía en dificultades Pequeñas para repetirlo mucho O cosas así Para ganar experiencia Porque a veces salía mejor hacerlo en Super Hard Que en Extra Hard Y cosas por el estilo Si eso a lo mejor Podríamos hacer el modo Challenge Que estamos muchos También Pero a lo mejor eso mañana En lugar de hoy Lo que prefiráis Modo Challenge Modo Challenge Eso sí que es un poco más complicado aprenderse Porque tienes que saber Tienes que saber cosas de técnicas Y de armas Y de eso Porque te dejan equiparte cualquier arma Y cualquier técnica Entonces tienes que ver Que te viene mejor Listo Cuál es mejor Cuál Indiferente de la clase Te dejan Sí Te cambian de clase En el modo Challenge Tienes la clase Challenger Desafiante Que puedes equiparte cualquier cosa Pero claro El modo Challenge funciona distinto Solamente puedes coger lo que te sale del suelo Ahí No puedes llevarte tu propia equipación Y empiezas en nivel 1 Vale Entonces como me ha salido este arma Pues voy a ser Ranger Porque me ha salido una arma buena de Ranger Y me acoplo A lo que me toca Por favor si me puedes volver a invitar ¿No estás en el grupo? Sí Pero pues no me sale la invitación de nuevo ¿Cómo? Que no me sale la invitación de nuevo No sé Dale Pues yo creo que los que están conmigo Ya pueden tirarse directamente a la piscina ¿No te sale? No te sale Si le das a pausa A estar Y arriba No te sale una opción de invitación De no sé qué Para empezar la partida ya ¿No es el que estás conmigo? Pues ya estoy aquí contigo No ya pero dale Bueno pues esto le voy a dar a empezar yo mismo manualmente Dale Debería meternos a los dos juntos Sí Dale 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 Ok ¿Cómo es esto? No Me ha sacado A mi Ok Espera Voy a Voy a Vuelve al lobby Vuelve al lobby Te vuelvo a dar la invitación Eso Pero tenía que salir arriba una cosa para entrar Para Rineddy Creo que era Paula Con los que estábamos yo ¿En qué bloque estás? Que estoy en el 22 ¿Eh? Estás en el 26 Quédate Voy a tu bloque yo Voy a tu bloque yo Y te vuelvo a invitar Quédate en el 26 Ok Ok Ah está desconectado Si a mi se me Digamos que me toca irme urgente Vale Que es que se suponía que tenía que Tengo un Tengo una Expovisión de la universidad Ya está Para mí Ahora las 3 de la tarde Y me ha ganado de llamar Que me evitan urgente Allá a la una Ah bueno Pues nada Vengan 15 minutos Eh Tengo Me ha tocado una armadura No sé Creo que es de piernas Que es de Bastante tocha Para magos Pues si a alguno le interesa ¿Cuántas voy a hacer? ¿De cuántas? De 126 De Doño mágico Pon aquí Ah Ah Estamos solos Hay una Luego hay ciertos sets de armadura Que son un poco los mejores Para ir utilizando Cuando va subiendo de nivel ¿Y hoy Hyoku? Se llama este ¿Cómo Hyéi? Hyoku ¿Cómo? Hyoku ¿Oyoku? Ah creo que sí Oyoku Oyoku Son como una especie De alas doradas Hmm Puede ser Creo que sí Creo que sé cuál es Realiza 7 Luego lo miramos Y también tengo el Hyéi Show El Hyéi siempre es bueno Lo que es Hyéi para empezar no está mal Hyéi ideal Luego a lo mejor Saiki Y luego ya 12 estrellas Más o menos Es el orden que se quiera El Browns estrellas Me acuerdo Para cuando juega a otra clase Sí Pero luego a lo mejor Te trajes a hacer de ello Cuando el inventario se te llene de cosas Vamos No es que tengo el inventario lleno Por eso estoy haciendo de las cosas Luego voy a tener que ir mirando Lo que mejor te venga Pero si eso busca Aquí es por internet Lo mejor De armaduras que usar Pero te van a decir Que generalmente Para empezar A lo mejor Hyéi Un set de Hyéi Porque como son set Tienen ventajas Por ponerte el set entero Las tres piezas Luego a lo mejor Ideal Luego a lo mejor Saiki Pero Saiki se ha quedado anticuada Y luego 12 estrellas Eso ya es la elegida Tengo tres armas Tengo tres armas De identificar Que son botas Dos espadas Y tarantas Pues cuando salga de la partida Lo identificamos O si quieres Ayer me salió Ayer un arma de dos estrellas Y dije Coño Por fin la primera arma De dos estrellas Que me sale Y me salió fuego Un bastón este Pa' force Si Y me quedé con una cara Bueno al menos Y luego a pegarle Yo las botas Tengo Yo llevo unas botas multiclase Que no puedo usar habilidades Voy a patada limpia Pero pues solamente te sirve Si ya digo Si tu clase es la secundaria O la primaria Porque si no puedes utilizar habilidades De poco te sirve Ya bueno Yo creo que hay botas multiclase Hay de todo multiclase Y hay algunas armas Y hay algunas armas Que tienen habilidades Incorporadas ya En sí mismas Y eso es útil Completar una misión De los grandes Míciles Míciles Por lo menos Para si hay alguien más braver La katana que yo tenía Es bastante buena Y es multiclase Le han dado ya Aparentemente A lo del barco O sea A empezar Estamos tres Ha entrado un ranger De nivel 33 Y ha dicho Venga aquí a tres nada más ¿Por qué no? El nivel 33 Tampoco está para tirar cohetes Depende de su clase secundaria Pero su mag no está evolucionado Y solo tiene clase primaria Esto no es una buena idea Mata a todos Mata a todos Sí, no hemos roto Una vez que he roto yo Un pilote de eso Esto no es una buena idea El barco va a durar mucho tiempo Sí Ahora mismo estoy solo Te ando vueltas por el lobby Ahora que lo pienso ¿El mag se puede reiniciar? Voy a abandonar la quest Con los dos ¿El mag se puede reiniciar? Sí Pero si la fastidias Te sale mejor Comprarte otro mag nuevo Pero eso creo que cuesta Ya visa pasta Así que cuidado Ah Reinice está por aquí No, no digamos Que uno se cambia De clase totalmente Antes era Digamos Vale, repetimos No sé Pero a ver Y ahora quiere ser Full cuerpo a cuerpo Entonces le viene mejor Un mag Para eso Hay una cosa Para comprarse un mag nuevo Y hacértelo todo Ah, yo lo vacío A ver, ¿qué haces? Arma Arma Esto posiblemente me sirva Ahora no me hagan El micro lleno Yo les voy a vender Cusas Seguimos estando Los dos solos Yo voy a tirar cosas ¿Vais a repetir vosotros O estoy repitiendo? Estamos repitiendo Pero no hay gente Metida ahora mismo Me está mandando avisos De que gente Ha llegado a ciertos niveles Y me dan cosas Por ello Por lo de las invitaciones A ver Esto sí que quiero Ah, lo del reger Era el típico De los juegos Yo me uno contigo De por ahí Uniros si queréis Pero estamos en normal Búscalo de amigos Se puede mirar En el mostrador Unirte al grupo de amigo Como multiclase O si no Unirte No sé si te deja unirte A mi No, sí Te podrás unir también A mi grupo Desde el mostrador Está la opción De buscar grupos de amigos Mira, sí Tengo dos partes Del set de lo de Giei Me falta el Shoku Para tener las tres Sí, Giei es un buen set Para empezar Tengo entendido Voy a guardarlos En el almacen Luego si eso A lo mejor No me lo voy a usar Yo voy por el retag No voy por mago A lo mejor Me hago un set de Giei Para mostrarlo Debo tener seguramente Giei guardado en el inventario Que tengo un montón de tontunas Giei guardadas Para por si acaso Y luego me quedo sin espacio Se llama Diogen Es virtual Lo tenía un amigo mío Unos puños Ah, se los va a vender ¿Cuántos más Giei vendó? Muy poco, ¿cierto? Lo elimino Seguimos haciendo tres solos Nada más Ah, esas son las Egg Blaster Esas las tengo yo Crasteadas Porque es el arma de Eggman Es la pistola de Eggman Y el de Eggman es bueno Y tiene el estilo Cuando disparas De las ondas Esas que salen Esas las tengo yo por el inventario Solo las tengo por aquí Vamos a identificar las armas Total Las de otra en el personaje Identificar avanzado O normal Avanzado te dan mejores cosas abajo En las affixes Pero solamente merece la pena Para armas de mucho rango A costa de 200.000 Porque cuesta más dinero Sí, sí, sí Espera, más Las botas que acabo de identificar Son Lesa Swift Más 5 Revesa 9 9 no está mal No sé yo Si esto va a empezar Antes de los 5 minutos Que quedan ¡Tobo! Me están traiendo rareza En un momento Un rato ¿Cómo eran los rangos? Los rangos de rareza Rareza es Más o menos Sencillo Para que den ready Rareza 1 y 4 1, 4 y 7 Normal Bueno, las rarezas 1, 4 y 7 Rareza normal Las primeras estrellas 2, 5 y 8 Rareza para Modo difícil Digamos Y luego ya 3, 4 Perdón 3, 6 Y voy a buscar algún objeto 3 estrellas 6 estrellas 9 estrellas Para verijar o más Y luego 9 estrellas Ya empieza a ser lineal Las últimas de 9 estrellas Ya son para superhard Y etc Y ya 10 estrellas En adelante Es de forma lineal Cuanto más rareza Mejor el arma Aunque hay una protección Que me salió ayer Creo que fue De 10 estrellas Que es malísima ¿Una qué? Algo, no me acuerdo ¿Una armadura? Una armadura De 10 estrellas Mala Mejor que las de menos de 10 Será No sé No, no, no Tengo una de Tenía en ese momento Una de 6 estrellas Y se la llevaba Como por 200 puntos Pero depende Si esta tiene más No sé cuánto No, no, no Es que estaban ambas a cero Creo Bueno, entonces no lo sé Raro Es que era como una especie De una nube como roja Aura Con negro Vale Las auras Esas Tienen cierta particularidad Suelen comprarse en las tiendas Por objetos especiales Y lo bueno es que tienen afixes buenos Y esas están pensadas Para sacrificarlas Para heredarlas en otros objetos mejores Estamos 5 Pero Bueno Tenemos un 51 Tenemos un 24 ¿Por qué no? Se ha ido 1 Otra vez 5 Creo que le están dando a empezar ya Si empezamos Pues empezamos A mí me da lo mismo El caso Es que hacerlo de una vez Con 5 se puede hacer Estamos en dificultad baja Esto es normal, ¿verdad? ¿Estáis haciendo la emergencia? Sí Pero estamos empezando ya Es que quedan 3 minutos Ya todo el mundo va a empezar a hacerla Somos 6 Si entran Yo esperad Me estoy uniendo a vosotros Vale, sí Bueno, métete Te dará tiempo justo Pero vamos a empezar Únete y métete directo En cuanto entres Empiecen estando seguida Ya sé Somos 6 De sobra Yo con un poco de suerte A lo mejor llego a nivel 20 en esta Yo apunto con el Tribus Sí, me he metido un Tribus A ver si Cuela A ver si cuela Tengo yo un Tribus de 100 Activado No sé si se habrá acabado Yo estoy en 50 Pero a mí no ha caído Yo tengo uno de 100 Ah, pues sí Tribus se consumen con el ser en la paz Sí, pues Tía Si estás fuera, no te cuento Vale, ya estoy Voy a meter una pata a esta tía Eh, joder Pensaba que el sonido sería más adelante ¿Ha visto la pata que le metió? ¿Power? No, no me estaba fijando Aquí No lo he visto Toma No te veo ¿Cuál personaje eres? ¿Quieres un hueco, nena? Parece que vamos a hacer aquí 6 Apisonadoras ¿Quieres fuego? Toma 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 Ay, morica Me gusta lo del chip de las pistolas Las volteretas tras laterales Sí, eso es el esquivar suyo Te pone a cámara lenta Muy Matrix Toma Sí, literalmente Matrix También sabe el efecto de las balas ¿Cómo se hace? ¿La pistola? ¿Quieres meter otro? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Cuatro Rangers, efectivamente! Tengo un problema con eso Otro tío a quien patea ¿Vale? Que te patea A todo el que entra le patea ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ley de vida! ¿Qué puñetazos mete esto, por Dios? ¡Uy, mierda! ¡Uy, chiquete! ¡PANIC! Bueno, ahora sí me retiro Bueno, ahora sí me retiro A veces se os oye bastante mal en el challenge Tentar hablar fuerte Si tenéis que decir Ah, mira, ha subido nivel Si tenéis que comunicar alguna cosa Importantilla Porque hace falta que está entrecortando un poco, no lo sé Pues no A lo mejor también puede ser que estemos muchos en la misma sala ¿Quién se salió? Que nube más que alguien ¿Quién se salió? ¡Oh, mira! Está cerrado Pues nada, vamos 6 Pues 6, eran A ver qué pasa, a ver Depende de la dificultad en la que estéis Y el nivel que tengáis con 6 os la podéis hacer perfectamente Si nos ha muerto alguien allí Si nos ha muerto alguien allí ¿Qué pasa? Somos 6, estamos en difícil ¿Y de niveles? ¿Qué nivel tenéis? 24 35 35 Los enemigos van a ser el nivel 40 Pero... Pensad que también tenéis la multiclasse Así que se nivela un poco Puede que lo podáis hacer Pero a lo mejor os va a costar un poquillo Si no tenéis nadie así que supere mucho el nivel Y tenéis objetos más o menos del nivel a lo que hay Aquí estáis Tenemos buenas armas Tenemos buenas armas Todos Vamos con armas pesadas Vamos con lo pesado Vamos con lanzacohete O sea que... Si que está todo esto Tiene muchísimo el lanzacohete Lanzacohete lo que pasa es que es muy lento No sé yo si luego En más niveles de dificultad me gusta tanto No, no, yo... Lo bueno es que la explosión pega a nadie Para más dificultad ya cambias a... Eso sí No sé, ya del efe veo que quitan más los forces bastante De rangers con lanzacohetes Ya la verdad es que los lanzacohetes me veo el control de zona Lo que pasa es que tiene un ataque bueno Que tira como un rayo desde el cielo me parece Es cierto que sí que está bastante bien Y ahora toca los robos Me ataca una apisonadora ¡Ahhh! ¡Vamos para allá! Bueno, joder, joder Me puse sin armas Ataque robots Ataque robots No te dejan saltar esta escena No, esta no La experiencia cinemática La experiencia cinemática No será de BitCase ¿No será de BitCase? Sí Solo en cinem Me he comido todos los rayos Uff, pero subiendo de nivel ahí No sé si voy a llegar al 20 esta partida Ya veremos Au Bueno vale ya, joder Nosotros hemos subido bastante nivel, eh Ya Pero no estoy seguro si llegaré al 20-20 Porque estoy menos a la mitad del 19 He subido ya antes En difícil he subido ya antes dos niveles Eso puede ser, si estás nivel bajo 25 25 y subí al 27 ¿Quién quiere fuego? Tienen frío, así que vamos La granada que tenemos en el segundo espacio de inventario congela las torretas, por cierto Es útil para que no te disparen Cuando quieres romper los puntos débiles Estos Unos Por cero, por cero, por cero Por cero, por cero, por cero, por cero... Por cero, por cero, por cero, por cero No puedo hacerlo ¡Holy shit! El rayado uno vivo Uff, que la que... No hay rayos Bueno Me he quitado uno, tío Joder con los rayos, no disparan, casi muero, a ver se me ha congelado la imagen, creo que ha tirado los misiles ya, hemos roto las dos cosas, pues a volar a los cielos y a mirar por los misiles, eso, mierda, he roto uno, pero me ha matado esta, justo me habían recuperado al curar, romper los misiles con espada, venga, el resto más van a aparecer que nada, vale, queda uno, no, están hechos, ahora, punto débil, de la torre, el rayito, si, si tenéis el rayito, es que lo he gastado antes para romper una de las dos cosas que hay que romper antes de que se active la torre de control esta, mira, se ha llegado, se ha llegado al 20, y la subclass es que lo he subido yo a un nivel también, pero no sé, yo creo que llegué a 10, así que ahora sí que podemos hacer cosas en difícil, pero aún quedaba alguien en menos de 20, creo que yo, sí mucho, creo, porque digo, creo que te he conseguido, ah, 18, 19, fuck, nada de 10 estrellas, nada me interesa, a mi dudo que de estos niveles, mira, aquí hay un GA, voy a coger el GA, y los brazos del GA, y la espalda, me han sacado yo los 3 GA, a lo mejor me hago el set de GA, porque mejor que lo que no sé cuáles son, y mi mag sigue subiendo ligeramente, tiene nivel 113, luego tendré que volver a abusar de lo de darle esto para que suba al 200, y ya está, y así tengo el mag hecho, y me olvido del mag, y le puedo dar deliciosos monomates. Nivel 18, coa tontería, desde el nivel 7 que has empezado. Nosotros ahora estamos en la fase de los robots. Podría decir que es bueno el GA. Sí, para empezar es bueno el GA, es fácil de que te salga. Otro GA me ha tocado a mí. Voy a ponerme los 3 GA, no tienen los afixes nada espectacular, pero oye, tengo set de armaduras, y ahora soy un lindo pajarito, que son todo como alas. Los grinders siempre son buenos. Y ahora la parte importante de equiparse las armaduras, venirse a objetos, armaduras, esconder. Y ya está. Ya no soy un pájaro. Y ya están hechas las dos veces, de hecho se ha pasado la media hora, así que ya no se puede repetirme, aunque se quisiera. La misión de emergencia dura la media hora. Pero, si os fijáis que todavía está lo de misión de emergencia, es porque la gente que tiene el nivel máximo en las dos clases, en la clase principal y en la subclase, puede volver a hacer una versión mejorada del jefe. La segunda media hora. Que dará mejor luz, supongo. Que dará mejores cosas, claro. Pero solamente se puede hacer en máximo nivel. Eso solo tiene máxima dificultad, y es literalmente el mismo enemigo recoloreado. Y solamente a 4 jugadores a la vez, no a 12. Eso siempre está bien. Así que, más dificultad. Los recolores siempre son buenos. Si, recolorear es bueno. Mientras tanto, ya estamos de la salida de la misión. ¿Quién queda en el grupo? Por ahí. ¿Habéis terminado la misión a todo el mundo? No. Todavía no. Estamos terminándolo. Esperamos. Voy a dar la de comer al maz. Si, yo voy a vender tontunas. A ver, me he empatado. A ver. No hay ninguna cosa de botas. Listo. Entonces creo que aumenta el G.A. El G.A. es simplemente una buena armadura para empezar. No tiene nada de espectacular. No me recuerdo el set. Si te lo equipas todo junto, no me acuerdo que hacía. Tenía otro. Ah, tenía otro jugador aquí. Tengo yo cosas. A ver, efectos del set. Más 10 de PP y 60 en todos los ataques. Más 10 de PP. Ah, mira. Eso es bueno. Y 60. Más 10 PP y 60 en todos los ataques. Es CR y T. Vale. No está mal. 60 de ataque y PP. O sea que es un buen set para empezar. A ver. Puede que yo tuviera algún G.A. aquí también. Tengo un Brisa. Brisa no estaba mal también, creo recordar. El ideal. Uf, tengo aquí un poco de todo. Tengo aquí la Psyche. Uh, ¿puedo equipar la Psyche? Interesante concepto. Ah, pero no las más 10. Me hace falta más defensa de rango. Y ese def. Claro, porque estas las tengo ex. Estas son unas armaduras que tenía anteriormente que me daban 100 de ese ataque, 7 de PP. Más el set Psyche te daba más PP aparte. Más crafteadas de ranger eran más PP aún. Poca defensa pero mucho PP. Era para spamear ataques a lo loco. Y estas las le daré cuando pueda. Porque solo tengo uno de los Psyche aquí y no los tres. ¿Qué he hecho yo con mis Psyche? Luego tendré que ver con otro personaje. Ah, aquí tengo otro de los Psyche. Dos. Y el otro Psyche. Me piden defensa de rango 4-3-3. O sea que aún me va a costar equipármelos. Pero craftear armaduras también era bueno porque te daban algunas ventajas. Pero ya no es bueno. Solamente es bueno cuando empiezas. Y ya tampoco. Craftear armaduras ya no se hace. Con las armaduras de dos estrellas. Literalmente ya no se hace. Antes cuando estaban las Psyche era bueno para conseguir mucho PP. Y ya está. Y nada de defensa. Solo PP. A romper cohete. Yo estoy guardando grinders y Photon Drops y todo esto en armas en paz cuando me ve por mejorar. Yo lo que voy a vender es tontunas. A ver. Estas armaduras se han quedado viejas. Fuera, fuera, fuera. Ni las miro. El sintetizador es para mejorar un atributo al arma. ¿El cual? El sintetizador. El sintetizador es para mejorar el elemento creo. Puede ser, sí. Me parece que sí. También es un objeto que te dan muchísimo. Como los grinders los coges automáticamente y ya está. No, automáticamente, pero que los cojas y punto. Y te los guardes, que los necesitarás. Bueno, son tres. Somos muy pocos para romper todos los misiles. Pocos para los misiles. Creo que cuanto menos sois, menos misiles aparecen, pero no estoy seguro. No, no. Aparecen los mismos. ¿Sí? Entonces nada. A mí me ha parecido que aparecían menos. Debe ser por el nivel de dificultad que aparezcan menos misiles. Que normal aparecían poquitos. A lo mejor puede ser eso. Vale, ya he hecho espacio en el inventario. Y que sea lo que yo. Es la hora del rayo. A ver. Ahora el rayo ha llegado. Ah, mira. Me faltaron unas dobles. Eh, está bien. Teníamos antes la misión esa que nos pedía requisito nivel 8. Ahora sí la podríamos hacer. La misión diaria. La limited. A ver, está. No he hecho ni una sola misión diaria todavía. Dan más experiencia. Son antiguas misiones de emergencia que han reciclado. Y las han puesto que se puedan hacer durante ciertos días, pero durante todo el día. ¿Qué, qué, qué, qué más 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 más? No he hecho nada más más. ¡Gracias. Esto es un gran звick. No he hecho nada más, no he hecho nada más. No he hecho nada más mejor. No he hecho nada más. No he hecho nada más mas. 15.000 si que puede ser Escoger misión y hablar con ella Bueno al bloque 26 ¿no? Si estamos en el bloque 26 ¿ya habéis terminado? Si yo, bueno aquí Aquí ya hemos terminado también Si ya no me interesa Está huyendo Así que ir viendo para el bloque 26 Conforme vayáis saliendo En fila india En fila india Por si Estamos en un grupo de 4 ya ¿Cuántos estáis? ¿Otros 4 o...? Aquí están los 4 pero... ¿Hunter? ¿Al 20 y qué? Ah, aquí estamos sí ¿En qué bloque? 26 Ranger Sí Yo he subido del 32 al 38 Igual que yo He empezado a jugar al 24 hoy Y estoy al 28 Sí, se sube rápido Voy a... Grindear mis patas Eso fue Daniel Un poquito ¿Lo he empezado? Mmm... ¡Bien! Me preguntó que es que eres mi amigo A fin nadie te quiere, ¿no? Es malísimo ¿Quién es a fin? Se comió... Sí Llegao, las armas estas a nivel 4 De subir en el 3 al 4 ya me ponen warning y green menos 2 Voy a subir las al más 5, puede ser No me quedan grinders Podría sacar pero me da pereza más 3 por subirla algo de nivel ¿Estamos todos? Pues... Hacemos... Hacemos la misión limitada, entonces Formar un grupo los otros 4, que nosotros estamos ya juntos Me falta Lobo Faltáis Fencer y Lobo, puede ser, sí Esto llegamos Fencer... Voy a ir a ver qué me han dado Se ha puesto la GI y no se las ha ocultado Es un pájaro Es un pájaro Un pájaro, es un avión Tendremos que hacerlo en normal Porque difícil pedirá más de nivel 20 seguramente Además tenemos uno al 18 Para el difícil pide... No, pide 20 sin embargo Pero tenemos uno al 18 Así que empezamos en normal, lo hacemos una vez, subimos el nivel Porque aquí da mucha experiencia Regan, mira a ver, habla con la del Fantasy Star portátil Que te da a ti que es de experiencia De... ¿Dónde está? Yo mientras voy haciendo una cosa que no he mostrado hasta ahora Que es el bingo Serapis Aquí Aquí En algunos eventos te dan el... pase del bingo este Y esto te piden hacer misiones o cosas Y me piden... Y esto te puede dar experiencia también Así que voy a pedir coger la misión que me da Hans Que es Y esto es la de los hostiles del bosque Si Es la de los hostiles del bosque Aquí la negan Ah, ya 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 Iría haciendo cosas de los eventos Si coges la misión y le das al apartado que pone hablar Bruno, Cieg, Alto... Tengo que hablar con gente. Voy a hablar con gente. Si estáis listos a avisar, entonces empieza la misión de verdad ya. Mientras voy a hacer cosas del bingo. Creo que si se comen los... ¿Qué? Que si hace las misiones de Serafi, le da los tickets de 15.000 y se come un par de ellos. Ahora tiene 19. Si tuviéramos 20, lo hacemos en difícil. Y ya está. Hablar con Cieg. Mientras voy al casino. ¿El bingo es igual para todos? Si, el bingo siempre es igual para todo el mundo. Si. Bingo lo soy. Muchas cosas son hablar, otras son recolectar una cosa en misiones y hacer ciertas misiones. Pero si cogeis de... Como sea, de... Yo la tengo casi llena. Me quedan 4, 5, 6. Ah, claro. Pues mirad si lo hacéis porque eso es un arma de nivel 30. De Hans, sí. Sí, es una buena forma para que te den un arma de 3 estrellas. Hans tiene una misión... La primera que te va a dar es la que te piden. Me falta el b3 del bingo. Limpia cualquier misión de Azure sería destacada. Eh, pues justo en lo que vamos a hacer. Habla con Sofía. La B3 es hacer un rasca y gana del... B3 es un rasca y gana de fun. Menú de pausa. El icono del carrito. Scratch Drawings. Y eso lo voy a hacer yo también ahora mismo. Scratch Drawings. Y el que pone fun. El que pone fun. Estos son básicamente con pasta de dinero de verdad. Que te dan trajes y objetos extraños. Y objetos buenos. Estos de fun te dan cosas gratuitas, pero también pueden ser buenas. Así que inclusive lo de quitar el riesgo del grindeo y cosas de esas. Como por ejemplo a mí. Me han dado dos reducciones de riesgo del grindeo. Por gastar 100 fun. El fun te lo dan jugando. Tal cual. Tengo que jugar a las Rappi Slots. Así que... Os dejo elegir el rasca. Medio, izquierda o derecha. El de izquierda siempre. Por supuesto. Por spamearlo. Sí, es una cosa que se puede hacer. Vale. Ability Super 8. Si tenéis suerte, a veces os puede salir un ticket de shop. De la tienda. Para poder vender cosas. Ah. Otra es mirar la tienda de AC. Pero es literalmente... Tienda de AC. Mirar. Uh, qué cosas más bonitas. Ya está. Que esos son... Segundo, tengo que encontrar... En el casino siempre hay un graffiti escondido. Y no sé dónde está esta vez. Rappi Slot. Frantascafé, vale. Y... Help me service the natives. Una misión esto, ¿no? Uh... El graffiti no está en el castillo. Puede estar encima del castillo. No siempre está en el castillo, ¿eh? No, ya lo sé. Puede estar también en la zona de la entrada o aquí arriba. Que yo sepa. Si estamos en el mismo bloque voy a ayudar a buscar. En el 26. Vale, tengo que ir al casino. Me suele salir que hay siempre por aquí arriba. No, mira. Mira dónde está. En la entrada. Vale. Una más entrada, ¿eh? Voy por allá. En la entrada me salía siempre al principio. Vale. Aquí arriba nuestra. Ahí está. Joder. Voy a la entrada. Ah, voy a tomar una bebida también. Yo siempre voy cambiando de bloque hasta que está aquí. Nah, yo suelo buscar. Siempre está en ciertos mismos sitios. El graffiti, que ahora vamos a ver lo que es. Siempre está en los mismos sitios. O... En un lateral del castillo. O arriba del castillo. O en la zona de la estructura de arriba. O... En la entrada. También puede estar en la entrada de uno de los pilares. O aquí atrás. ¿No está ahí atrás? No. Uh. ¿Dónde está en la entrada entonces? Aquí. Aquí. Ah, vale. Detrás está atiendo. Busca el pájaro. Vale. Ah, pero no. Espérate. Esto hacía falta en el segundo bloque. No, ahora. Es que los bingos tienen dos zonas. No. No. Pero usualmente donde me salía siempre es aquí, al lado de la entrada. Ahí arriba. Pegado a esa pared. Donde estoy. Ahí. Lo que sí tenéis que hacer para completar parte de la primera parte del bingo es hablar con el pesca y jugar a la mega perra. Sí, a ver qué me falta en el bingo. Voy. A mí me queda hacer dos cosas en el casino. Hacerlo del bosque. Pescar. Hablar con la Chessis. ¿Cuál era la Chessis? Lo he olvidado. Ah, la de los títulos. Vale. Tengo que hacer una misión para Jin. Pescar. Con Kan. Sofía. Y Dudu. Me había hablado con Dudu. Ah, claro. Porque es que en este lobby está Mónica. ¿A quién le gusta Mónica, estúpida Mónica? Nadie. Después de que salgan los memes de Dudu de ah, tienes mala suerte y todo esto, me tiraron a Mónica para ver si la gente se animaba. Pero nah. ¿A quién le faltaba algo? Dudu mola más. Yo tengo la... Tengo la teoría de que Dudu, cuando falla... Cuando falla un grindeo o cuando falla una Fix, es porque lo hace él a posta. Por joder. Mónica lo hace por incompetencia. Y me cae peor la incompetencia que no la mala baba. Mónica, nadie te quiere. Tendríamos que ir a otro bloque. Para poder hacer eso, pero bueno. Básicamente. ¿Cómo? ¿Todo? El casino solo es hablar con el alto. Que el tío está de aquí. Ok. Misión de Jin pedida de mator nativos. Y el de jugar. A una rapid slot, que es esta. Estas amarillas. Si no tienes casino coin. Voy a hablar con el NPC que falta. Ya tengo el 22. Ya podemos hacer la misión. Tenía algún ticket o algo, pero no es donde está. Pues los tickets, para que te den casino coin, tienes que venir aquí a la parte de arriba y donde está el dragón este, gastas un ticket o cinco a la vez y lo cambias por dinero. Este es un sitio que no había mostrado aún. El café, la cafetería. Me van a mostrar el vídeo introductorio. ¿Dónde está alto? ¿Alto? ¿Dónde está? Al lado de la columna. Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Pues me queda jugar en la traga de perras esta de los pollos y la misión esta. ¿Qué vamos a hacer? Bienvenida a mi cafetería. La misión destacada. Juega lo de los rapies los estos. Y limpia la orden de Helmy, de Shruby y de Nati. Yo supongo que esto ya lo haré por mi cuenta. En la primera cara tienes que jugar dos misiones. Una está en la shop. ¿Quieres hablar con los tres tipos que hay ahí en medios nobles? De la zona de tiendas. Bla bla bla, bienvenido a la cafetería. Explico la cafetería un poco para qué sirve. Y lo mostramos ahora después. En ciertas misiones se puede recolectar. Y aquí te hacen cosas con lo que recolectes. Que te dan bufos temporales o anillos. Que ya lo explicaré en otro momento. Que se hacen aquí. Pero eso ya es más adelante. Fin. He venido aquí, ya me voy. ¿Que hacemos la misión entonces? Si, si. Ha subido al 20 ya. Puede estar dentro de aquí. Si. Estamos ya al 20 todos. Vale, pues que le falten las misiones para el bingo. Que le falten las misiones para el bingo. Una te la da Gene, Gene. Que está en el Ojin. Que está en el... En donde el huevo de pascua. En la zona de las tiendas. Si. Aquí. Un huevo de pascua en las tiendas. Te da una misión. Que dice matar nativos. ¿Dónde estoy? Y... La otra misión te la da Hans. Que es el tipo este. Que está a la izquierda vestido con el traje de ranger. Pero en rojo y marrón. Verde. Las misiones de ese tipo dan mucha experiencia. Ah... ¿Quién? De Hans. Eh... Izquierda la del todo. Donde están los puestos de lo de... El almacén y... La interrogación. Si. Por la izquierda. Y el... Y el bici phone. Aquí. A mano izquierda. Aquí. Este te da las misiones. La primera misión que te debería dar es la de hostiles cubriendo el bosque. Que es también matar nativos. Que es otra que te piden para el bingo. El bingo te da recompensas de tipo... Tickets de experiencia. Tribus. Camuflajes de armas aparentemente también. Y cosas por el estilo. Y Jin habías dicho que estaba en la zona de tiendas, ¿verdad? Jin está en la zona de tiendas. La rubia esa con las coletas. Vale. Voy a acabar con ella. Y una vez que consigues completar el bingo... Te dan otra página de bingo. Leónquina. Vale, sí. Y una vez que completas una página de bingo te da un objeto que sirve con este NPC que han metido nuevo. Cuando dejé de jugar ya no estaba. Esta. Que te da un pase para conseguir directamente un arma de tres estrellas que tú quieras. Así que arma de tres estrellas gratis. ¿Dónde está Gene? Pero te pide... No me queda mucho para poder utilizar las botas. Gene... Vete a la zona de las tiendas. Coge el teletransportador de aquí. Así que las compré. Ok. Cuando complete la esta del bingo me compré unas botas de tres estrellas. Pero no las puedo utilizar con la clase primaria. La tía. La tía con coletas. Ve ahí el problema. La tía con coletas. Enfrente del huevo de pascua. Ya, 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 ya. Que estoy con esto de otro mundo. Genes. Sí, ya. Ahora solamente tiene una clase de tipo de armas de tres estrellas. Pero supongo que le irán metiendo más. Ah, no. Al lado de Afin. Estúpido Afin. Al lado de Afin. ¿Quién quiere Afin? ¿Las fichas del casino cómo se consiguen? Con tickets. Cada día que logeas te dan un casino. Un coin files. Ah, vale. Sí. Los tengo en el almacén. Pues lo hago después. Joder, que canta aquí. Puedes ir los canjeando de cinco. Sí. De uno en uno o de cinco. Mejor quiera. Bueno. Vamos a... Let's go. Ahora sí somos todos 20. La misión. Sí, sí. Difícil. Sí, sí, sí. Por ser... Por ser... Más bajo. Más bajo. Más bajo. Más bajo rápido. Difícil. Eh... Lo mismo con amigos solamente. Ah... ¿Quién me costó con tu cosa? Hasta... No, no me interesa. Y a ver si entramos los ocho. Twitch. También... Uh. Ah... Me dan las diez. Cuando lo digas ya no estamos con el campsite. Creo que es que te das un copio. ¡Amigos! Estamos cuatro ahora mismo se supone. De doce. ¿Lo habéis puesto con amigos solo? Lo he puesto solo en amigos, sí. En este bloque. Creo que nos han metido en grupos distintos. Es que no hemos entrado. Ah. Había entrado ya la NalukanCip. Busco de nuevo. Sí. ¿Estáis seguros de que estamos...? ¿No? Yo... Yo... Yo estaba mirando las misiones diarias. Oh, perdón. Me he metido en Skyscrape sin querer. Ha sido culpa mía. Darnes del caos. Darnes del caos. Ya estoy. Ya estoy. Ahora sí. Ahora sí. Había cogido la misión que no era. Ahora somos ocho. ¿Falta alguien? Sí. No, creo que estamos ocho ahora, ¿no? Se fue uno. Estoy entrando al campsite. Vale, ya estoy. Sí. Éramos nueve, ¿no? Éramos nueve. Eh, sí. Se fue... Si fuese Kune. Ah. He hecho ya el vídeo. No está. Todavía. No hay para abajo. Deberíamos estar ocho. Con ocho la podemos hacer. Esta era una misión de emergencia antiguamente. Que hay que dar vueltas al circulito ese y van apareciendo jefes e historias. Y enemigos normales también. Y... Y esta música... Para clásica. Es... Tic-tac. O tic-tac. Se llama tic-tac. Esta... Era la música que usaba en el canal. No. Creo que es la versión 1, no la 2. No es la que usaba en el canal entonces. Era de la zona primera. Alimentemos al MAG. Pero bueno. Activo de transporte. Vamos a empezar los otros ocho. Así que... Es la de SpaceShip 1, no SpaceShip 2. Usaba yo la música de SpaceShip 2. Si no recuerdo... Mal. Pero de todas formas ambas versiones de SpaceShip eran un remix de canciones de antiguos Fantasy Star, de los de Mega Drive y todo esto. Eso nos molaba. Estoy mintiendo. Esta no es la de SpaceShip. A lo mejor no sé si es SpaceShip pues... La partida anterior que había. Ah. 16 puntos de misión. Miau. Este... Suele salir un jefe después de matarle. Si. Faltaba orden. Y con que navia lo matamos. Cuanto cariño le damos. No huyas. Un gato conejo raro. Con espada. Si, no, SpaceShip. Conejo gato... Conejo gato raro. Es Bugsby. Es Bugsby. Conejo gato. Conejo gato. O no. Conejo gato. Conejo gato. Conejo gato. A ver que toca. Si me puedo subir la música... Oooo... Un co-guard. Vale, primera versión del jefe muerto. Ahora toca porque respawnea. No, si es SpaceShip 2. Es SpaceShip 2. Nada, miento. Esta es la parte que usaba yo. Y ya esta? Ah, ok, vale, pues nada. Ahora dejamos un camino izquierda o derecha y a dar vueltas. Este camino, esta misión es dar vueltas. Y van a ir apareciendo cosas por el camino. Esta es muy sencilla, no tiene nada. ¡Ah, coño! Flowen. Con su Flowen S-War me encanta ese arma. Estoy por hacerme un héroe en la magia por usar la Flowen S-War. Todo el mundo utiliza el camuflaje de la Flowen S-War. Porque la Flowen S-War me molaba. ¿Tenemos que dividirnos o algo? ¡No, no, no! Vamos todos juntos. ¡Uh! Este es el jefe del área de Curon que aún no hemos visto. Punto débil es el espejo que tiene en el pecho. Huevos. ¡Ya! ¡Ah, Dios! Hostia, sí que ha dado experiencia. Sí, sí, dan bastante experiencia. Son enemigos de nivel 40. Pero claro, estamos 8 personas. Técnicamente se puede hacer hasta 12, pero... No merece la pena casi hacerlo a 12. Un lanzacohetes rojos. Con lo rápido que se mueren. Alfa Difuser. Aquí se puede parmear experiencia hasta nivel 50. Sí, aquí se puede conseguir experiencia bastante rápido. Luego si subes al 40, pues en Berihar y eso. Las misiones limitadas que cada día las cambian te dan siempre muchísima experiencia. Y también buenos objetos. Eran antiguas misiones de emergencia. Que aparecían solo de vez en cuando. O sea que son para subir lo más rápido. A ver, no puede usar el Switch Extractor. Porque ya no. Venga, niveles. Niveles, gracias. Así voy a estar con este esclate. Creo que son pajaritos los que no están saliendo. Los que me sacan muchas invoques. Las mascotas para el Summoner caen bastante comúnmente. Sí, sí. Sí. Lo que hacen son las de 13. Pero el problema es que necesitas de 13 estrellas, 14 estrellas que todavía no las han metido. Las van a meter, me parece, las mascotas de 14 estrellas ahora. Flow One otra vez. Aquí también pues hay Red Ring Rico. Y otra gente, otros fantasies, me parece. En esta misión. O no. No, creo que solamente Flow One y Red Ring Rico. Esta misión la metieron por algo especial de algún aniversario. Un buen guión. Un buen guión. Oh, voy. Y ya está. Mira lo que luda. El URON algo, eh. Adiós, dragón. Es que tiramos bastante, aunque no parezca. ¿Quién quiere juegos? Uh, comida para el MAG. Oh, han armaduras rojas. Pueden llegar a dar objetillos. A ver, una espada de Hunter que no la necesito. JUEGO. Daga es... Come más. Misiles. Siempre están bien. Lo que pasa es que aquí no te dan las recompensas al final. Tienes que ir mirando cosas que te gustaría coger. Durante el trayecto de la partida. No es como otras misiones que metieron después que te daban. Es como una bong, ¿no? Esto es como una borracha. Oh, otro miau. Sí, aquí salían muchos. ¡A por el Bugsby! ¡A por el Bugsby! ¡Uff! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah, coño! Ni le he llegado a pegar. No me había dado cuenta. Pensaba que iba a ser un jefe grande y estaba mirando para arriba. Ah, dinero pero a punta. ¿Ha caído dinero a punta? ¡Uff! Técnica nivel 10. Ah, es para lanza. No uso lanza. Comida para el MAG. Nivel 40 pero ya. ¿A qué otro nivel? Es que... Al 100, ¿cierto? ¿Cómo? Y con nivel 40 ya podéis hacer tacos. El MAG. ¿A qué nivel llega? No, el MAG es que... Al 30... Al 100. ¿A qué nivel evoluciona? Me parece que puede ser 20 o 25 o 30 y luego 100, sí. Al 100. Y luego 200 en su máximo nivel pero no cambia de forma, creo recordar. Solamente que gana un ataque especial al nivel 200. Que solamente lo hace si el MAG está alimentado. Así que tienes que acordarle comer siempre. No, Pedro me está muriendo de acto. Se me está muriendo de acto. Venga nivel. Venga nivel. Venga nivel. Venga nivel. Aquí lo bueno es que sale enemigo de todos los tipos. Puedes coger casi cualquier misión que la vas a completar. Así que la del boss que hemos pedido la acabaremos haciendo. Tenemos que conseguir... Ah, esta era la misión del año 2016. Por eso he de conseguir un total de 2016 puntos. Mira, una casa de juguete. Y al final de esta misión... Esto es muy para jugar también. Al final de esta misión van a aparecer siempre dos jefes juntos. Así que a ver qué nos sale. Tenemos que desbloquear el nivel. He llegado al toque. Solo hago escuchar el nivel subiendo. Sí, siempre está subiendo alguien. Yo he subido al 30 en esta. Es igual. ¿Cuál es el límite? Creo que el límite de nivel ahora mismo mío es 40. Luego lo miraré a ver si puedo desbloquear alguna subida de nivel. Mi límite de clase es 40 ahora mismo. También. Estoy subiendo la secundaria. Así que mientras mi otra clase... ¿A qué nivel está? También el 25. 32. Y una vez que cojáis el límite de nivel... Ya hasta el 75. El siguiente límite de nivel creo que es 55... No, no, no. A mí me deja subir al 75 ya. Ah, 75. Y luego después del 75 tienes que conseguir 3 armaduras... Una pieza de cada. De 12 estrellas. Equipártelas y subirlas a más 10. Y entonces ya es al 85. Es el máximo nivel por ahora. Eh, ñao. Otra vez. ¿Qué pasa? Creo que lo de la armadura era para desbloquear lo del experto, pero lo de... No, no, no. Es para el nivel 85 también. ¿No era lo del arma a 13 estrellas a 35? ¡Oh! Es verdad. Eso es para el 80. Nivel 80 es equiparse un arma de 13 estrellas de tu clase a más 35. Y eso cuesta. Eso cuesta mucho. Y para subir al 85 son las 3 piezas de armadura. Y también lo del modo experto. Pero te lo pide para ambas cosas. Hay que poner una bombita. Otro coquat. Este tío daba buenos afixes. O eran buenos afixes antes. Pues... ¿Este cuál es? El... Ah, el co... A mí el que me venía bien era el curan. ¡Anda, coño! ¡Hola! Tenemos... Tenemos un curan. Este creo que era bueno de rango, su alma. El curan soul. A mí me gustaría que saliera el leone. El leone soul es el que mejor me venía. Es 35 de ese attack, más no sé qué más. Pero eso ya es mirar los afixes. Y los afixes no los estamos mirando ahora mismo. Yo mientras más comida para el mag. Nada más que estoy cogiendo las discos. A ver si me sale alguna técnica que no tenga y a ver si le puedo dar de comer al mag. Yo estoy cogiendo las almas de rango para dárselas al mag. Si, yo... Aunque no es inepetible. Ah, casi nivel 30 de re-attack al mag. A ver qué enemigo sale ahora. Está persiguiendo al pollo volador. ¿Quién viene? ¡Oh! Era un chrome. La transformación del Luz era así también. Era un chrome. Ah, ¿en serio la habéis hecho insta-kill? Sí, insta-kill al lado. Tiene la transformación que no deberíamos poder tener ahora mismo, yo creo. Sí. No me ha dado mi tiempo. La gente que tiene un personaje más primario con más nivel, sí que te... Puedes utilizar las transformaciones y eso. ¡Hala! Hecha. Y yo las tenía... Yo las tengo con 32 millones de experiencia. Las transformaciones las pusieron para misiones más difíciles de después. Y nos dan una cajita, nos dan un regalo por completar misión diaria. Y esto puede ser una llave bonus. Ha sido totalmente justo. Landa Grinder. Con un personaje de 24. Pues vale. Los Landa Grinder son para mejorar armas de 13 estrellas. Mira, un Rappi. Una Rappi Key. Eso es mucha experiencia, eso es un nivel garantizado prácticamente. ¡Rico, rico! Me han dado nada más que habilidades de lanzas. Que no tengo, así que más come. Y para hacer la misión de desbloquear el siguiente nivel de cap, de level cap, normalmente la hacemos, o yo las hago en las team attack. Porque te detienen muy rápidas. Y estamos nuestros enemigos juntos. Tira a tribus. Sí, tírate lo que quieras. Yo tengo también algún tribus tirado. ¿Repetimos o nos vamos a...? ¿Qué más nos puede faltar hacer? Ah, bueno, vamos a ver. ¿Hemos completado las misiones? No. Podríamos repetirla porque aquí salen... ¿Sabéis qué? Ha salido todos menos nativos de Naverius. Sí, sí. Salen todos los tipos de enemigos menos nativos de Naverius en Naverius. Así que podríamos hacer una exploración libre en alguna parte de Naverius. Así también hacemos lo de pescar y lo de conseguir objetos. Vamos al lobby. Y vamos a hacer ruinas, que también es Naverius. ¿Habéis cogido las misiones entonces del...? Porque ya hemos hecho... Un momento, no. Ruinas no podemos hacer. Porque justo no son Naverius, salen Darkers. ¿Podemos hacer tundra otra vez o podemos hacer el bosque? No. ¿Qué preferís? La que es lo más... De otro problema. Ah, no hay el modo que tengo. A ver si hay alguna diaria en alguna de esas zonas. Coge la primera de Hans. Vale, podemos hacer... Ya. Y la otra de... Podemos hacer la del mamut. Está una misión diaria de matar al mamut. Que también nos va a dar una caja al final con algún premio, con alguna recompensa que puede ser buena. Pues hagámosla. Vale. Lo hacemos acabar con el mamut. Si tenéis que vender algo en las tiendas, es venderlo ahora. Esas son sin party, ¿no? ¿Qué? Esta es multi-party, pero el jefe en solamente una party. Ah, vale. Igual que cuando hicimos los perros, eso es la exploración normal. ¿La voy creando entonces o me espero? Un segundo. Están intentando... Están cogiendo las webs para hacer el bingo. Avisar, sí. Cuanto esté listo, entiendo. Ya esté listo. El problema es que aquí no vamos a poder hacer el gathering. Pero luego tenemos Skyscape, que sí que podemos hacer el gathering. No pasa nada. Pero vamos a hacer matar nativos. Así que vamos a quedarnos matando gente de la tundra. Hasta que matemos 60. Cada uno. Que todo el mundo compramos las misiones. Y entonces ya tenemos el bingo medio hecho. Entonces es Malmoth, ¿no? Malmoth, sí. En hard. Ok. Match inside block y... ¿Estamos todos? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, sí. Ya estoy. Pues ya está. Crean dos. Ok. Ah... Perfecto. Dos ocho. Tienes automáticas de hermano. He cogido ya la misión del level K. Sí sé, con cierta. Ay, no sé si tenía yo la misión para cogerla aún, pero bueno. Con 24 a lo mejor aún no me la ha dado. Luego me la dará. Yo voy a guardar esto. Ah... Oh, Dios. A ver... Yo mientras voy a customizarme... A ver... ¿Qué estoy haciendo? Le voy a comprar monomates y eso de curarme, que lo ha salido gustando. Chicos, me tengo que ir. ¿Quieres ir? Sí. Nos vemos. Bueno, pues nada. Venga. Vale. Adiós. 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 Un mod de un Gundam para un... Para un K. Eh... Nos han separado a los dos grupos. Tendremos que encontrarnos... Espérate un momento. Es que creo que estamos en una zona de simple... Estamos en la primera zona. La primera zona es... Es individual para cada grupo. La segunda área es donde nos van a unir. Bueno pues vamos a ver si encontramos la segunda Así que vamos juntitos para matar, para que los nativos que matemos se nos cuenten a todos Y ya está Va por ahí el tío de la nave que se va a estrellar ya verás A nosotros no Estaba deseando Estoy en problemas, el pierdo el control Y se fue Oh gran wave nivel 10, yo creo que tengo nivel 1 todavía, tristísimo No me dan habilidades de mi clase A mi llevan sin darme habilidades para subir de nivel de la mía bastante De hecho de las pistolas tengo 3 habilidades Yo tengo 3 también, no me están dando más, voy a tener luego de comprarlas Debes comprarlas buscando los discos en las tiendas o... Vale, encontrarlo a la salida Para ir al bloque 2 Nosotros todavía no, pero bueno Si os esperáis en el bloque 2 al principio para... Lo que no pienso es que de la pistola esta espada que tienen todas las clases Luego tienes un cripto de habilidades Nos apagas pistolas a los rangers a veces les acaban utilidad pero... Va No sé yo que más clases las usan bien Que más clases al tío ese de la nave, que idiota Que lo salvas y se vuelve a estrellar el sol Me recuerda un poco al policial del Hitman ¿Estáis en la zona 2 ya? Matad todo lo que podéis en la zona 1, que en la zona 1 no se re-estean los enemigos No respawnean Pero bueno, nada, habrá enemigos de sobre en la 2ª zona Matad a lo que veis, ya nos uniremos Con los que se muevan 60 enemigos lo haremos seguro, yo creo Si alguien, cuando vayamos a llegar al jefe, que todo el mundo compruebe que tiene las misiones completadas Y así no hay sorpresas El lobo es el que tendría que decirlo, porque yo esta misión si la tengo ya hecha Con millón... Es Tienes que decirme cuando completas los 60 Naverius Cuando completas la misión de Hans de matar 60 Naverius Te lo va a poner abajo si lo completas, pero si no... En la bola del mundo, órdenes del cliente... Y miras a ver cual te falta por completar Verde hecha, azul todavía no Vamos a la 2ª área ya, que esta si que es multiparty Se esta dejando, toma Llevo 0 del 60, what? No has matado ningún Naverius No me esta contando eh Lo tendrás que matarlo tú tío No, 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 no Se este matando, pero no... No me da cuenta Ah, porque son del bosque Eh... Son nativos, no? Son del bosque Porque es las estes del bosque Así que solamente es en el forest No vale la de la tundra No me había dado cuenta Le ponían enemigos de Naverius y no he dejé de leer Naverius son las tres zonas Bosque, tundra y... Y ruinas Acabamos esto y vamos al bosque Hacemos esto relativamente rápido y ya esta Pues la salida la tengo también a tu al lado ¿Dónde está? ¿En qué parte del mapa? Os veo por ahí arriba Sí, por aquí mira el todo Justo en... Pues si lo queréis rusear Porque la otra de matar 20 enemigos Si que la tenemos hecha a todo el mundo Sí La de Jean está hecha Vamos a matar al Mammoth Vamos a rusear para adelante No nos hace falta volver a matar estos enemigos Entonces, para nada Es experiencia, pero tampoco nos van a dar tanta, tanta Bueno, mentira Tenemos que sacar rango ese si queremos la caja de recompensa Así que matad unos cuantos enemigos Antes de ir al final Ya, matad unos cuantos Todo lo que pilléis ¿Hay un jefe o...? Un momento, es que estáis defendiendo al del... ¿Avión? No Ya no ¿Qué es ese punto azul en el mapa? Uno de tu parte El punto azul de yo Sí, aquí hay una misión Ah, es un tigre Aquí tenemos un... Un león De hecho, están los dos Si venís, es experiencia Y los objetos creo que deberían quedarse para todos A ver... Pobre muerto Dios, este plegará en abajo este está muy roto Qué cosa venís Oh, mira, tenemos acá Si habéis llegado, es experiencia Y dinero Pasables Y otra, y ahora una Tokio Antes de una Rappi, ahora una Tokio Estas se van para mi main Para subir al punter de los cojones Que no hay manera de subirlo a los centipinos Sí, las diarias tal que sirven para subir esos niveles Bueno, yo creo que hemos cumplido como para llevarnos rango A o S Y que no hacen la recompensa Podemos ir a por el Mamut O sea, acaso mataremos a los que vea O sea, acaso mataremos a los que vea Vale Nos esperamos en Forest Sí, hacemos una exploración libre de Forest Sí Hacemos lo de coger peces y pescar y cultivar Sí, así hacen pescar y minar Minar Ah, no, se va a caer Está cayéndose Un momento, no se está cayendo Va a ser... Ah, no, nos está ayudando Falta la que yo creo No Nunca espero ayuda de los... De los naves Vamos al Mamut Muereee Alimentas al Mag Un Mag alimentado es un Mag feliz Mio, ya está alimentado No tiene a... Yo también te disparo con un fusil, eh Vale Vamos ¿Qué le das de comer a tu Mag? ¿En qué nivel lo tienes? ¿Cómo? Nada, no me está preguntando Lobo Ah De ataque a distancia Yo es que como... Tengo muchos Photon Sphere Le compro comida... Es lo mejor Cuando tienes Photon Sphere Le compras la comida a esta... De Deby's En lata y ala Claro Sí Y le subes a la esteticidad que quieres Y no te arriesgas Darle al transporte, vamos Pero... Así para empezar Buscaría decoraciones Que sean súper baratas Eso Y compraría un montón Mamutos Uh, creo que no se sabe la versión rara No... ¿Sí? No... Ah, no estoy seguro No, es el normal, vale Sí, decoraciones en la tienda En la tienda Hay dos De esas que te van dropeando Ya sean más Sí, hay dos mamús porque estamos cuatro Pero es más experiencia así que... Por eso espero a que entremos todos No, no sé Desde el metro De nosotros No hay dos Dime Lo de la tienda Van a la tienda De... Dime De las... De... De las... De... De las... De las... De las... Tienes que... Es que le pueden meter las que quieran, no tiene hit de 3 De hecho hay 3 mamús 3? Ah si Yo al mío la alivente, me gasté unos 20 fotos en expert Siiii Porque a las fotos en expert te dan 3 de comida Por eso chan Vale, unos dinero prácticamente en mis datos Si no me asulta nada, un sintetizador No, todo buen disco El dinero siempre está vivo Dinero y... Rango S, nueva caja Y creo que me han desbloqueado el primer Time Attack Me habla Klozo, me desbloquean el primer Time Attack con nivel 24, curioso Simplemente hay que hacer las exploraciones O algo Satélite ahí Me han dado una llave de Magatsu plata Así que luego tendré que hacer un Magatsu Me han dado la primera bonus con este personaje Ahora luego explicaré las bonus, esa sí que la tengo que hacer yo solo Así que la haré después, al terminar Vamos a hacer la libre exploración del bosque Llave Magatsu Vale ¿Oro o plata? Oro Oro es mejor Un poco más complicada pero damos experiencia Mejor de sujetos Ok Sobre todo experiencia Sobre todo experiencia Vamos a hacer una antes de... Antes de las habilidades con pistola Otro desafío ¿Cómo? El de minar Con que lo cojo La tarea La tarea No tienes que cogerla, ya te la dan por defecto Es para el bingo Ah, es el bingo Es para el bingo Ah, ya, 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 ya... Creo que hay el colchón el que le hizo ya Mira si te cuentan esto, el lobo Estoy poniendo ya la exploración del libre bosque He matado dos Antes digo lo de las habilidades de las pistolas y me han caído tres de nivel alto Ah, estamos todos, vale Las dos que has cogido, las tienes hechas Las de Jenny y la otra ¿Me decís algo a mí? ¿No está prestando atención? No, no, estoy diciendo a Lobo Bueno, vamos entrando Explico lo de picar y pescar No tiene nada En las exploraciones libres debería haber algunas zonas marcadas Aquí Ay Dios, me puedo He desbloqueado una habilidad que es literalmente la ulti de Reaper, coño ¿Con las pistolas? Ah, sí, esa es buena para áreas Bueno, es un Matrix Reaper, se tira hacia adelante en cámara lenta y después se pone a girar Entonces no es la que, pero hay otra que sí que se parece más a la ulti del Reaper En estas zonas de aquí se pueden cultivar con el pico Un tomate, fantástico Eso debería ser... Ey, ¿dónde está mi cosa del evento? ¿Por qué no me la han marcado como que está hecha? Sí, los tomates se dan SP Sí, está marcada, pero no he visto el aviso Y eso seguramente tienes... Si le dais al menú de pausa Os pone que tenéis un nivel de pesca y un nivel de cultivo Y os pondrá esta mina, 90 de 100 debería ponerse, lo habéis hecho una vez Tienes un límite cada X número de horas para poder cultivar o para poder acceder a estas cosas Los objetos te sirven para hacer misiones en la cafetería Y para crear anillos, que eso ya lo veremos más adelante porque tiene su historia, los anillos Es complicadillo Pero por ahora nos sirve para el bingo Así que vamos a hacerlo, vamos a matar 60 nativos Y vamos a continuar Muerta al Rappi Al lado del agua es donde debería haber lo de pescar Espero que no me dan ninguna habilidad para mi clase, nada más que me dan cosas de juegos de samba Lo de pesca suele estar en los segundos bloques La carne roja, cogerla, porque es muy buena para craftear, eh Odio He encontrado un combo de habilidades en las pistolas que me ha gustado bastante La carne roja ya la paso de ella porque nada más que hace ya el inventario Esos que te crafteas Con caramelo, rojo Tienes 5 comidas que para los bosses te vienen bien No sé, no uso las comidas mucho Mura bastante vida y mucho ese ataque Pues podría cogerlo Yo digo que para cuando haces, por ejemplo, las misiones dentro que haces rematch ¿Que haces qué? Pues cuando haces el rematch, cuando solo juega hay 4 contra el boss Ah, sí Ah, pues mira, no lo había pensado No sé De la cafetería pase un poco Pues sí, es interesante Pero eso tengo que tener 700 de vida nada más Eh, aquí para minar Ya, sí, para minar hay muchas partes Lo importante es buscar la pesca La pesca estará en el segundo En el segundo bloque hay más zonas con agua Pero bueno, mientras matáis enemigos Hasta que matéis a vuestros 60 bichos de Naverius Sí, solo Logwotten tiene que decirnoslo Si los tiene ya hechos lo del bingo ¿Qué te queda en el bingo? Sí, te queda en el bingo ¿Qué te queda para completar bingo? Sí, sí, tú tranquilos Mientras matamos nosotros aquí Como si no hubiera un malo Son rap No nos lo cuentan, ¿no? No lo cuentan Que maten a los grupos Sí Si nos cuentan Si estamos suficientemente cerca Sí, si estamos cerca Cuentan los enemigos Que maten a los aliados también Aquí hay una zona de pesca Así que a pesca Cuando sales círculo rojo Es cuando tienes que darle otra vez al botón Ya está A la pescao Me faltan cuatro misiones para el bingo Una va a ser entregar la de los 60 La de los 20 A mí la de la misión Esta de matar 60 Y la de... Y me faltan dos Que no sé cuál son El casino El casino Me faltan a mí ¿Cuáles me faltan? A ver La de Hans Hablar con Dudu Para eso tenemos que cambiar de bloque Jin Y la Chessis No he hablado con la Chessis Tengo que hablar con la Chessis Vale, me queda nada más que hablar Hacer esta misión Que técnicamente aún no la tengo hecha No sé cuánto me falta Me faltan 12 enemigos Y aún nos queda toda la segunda zona Más el Robbeal Hay mierda, he cogido un telepipe No, fuera Telepipe es el mal Están demonio Yo solo los uso Solo los uso en el Enchanted Forest Cuando voy a farmear experiencia Solo los uso nunca Nunca los he usado Ni los voy a usar Estos días ha estado con un 200% en el Enchanted Forest No he llegado a jugar en el Enchanted Forest aún Cuando dejé de jugar un poquillo Todavía no lo habían puesto Estamos en la segunda área ya Yo es que estoy acabando mi Fever Me quedan 7 segundos No había Fever Ah, el Fever de pescar Es otra mecánica Cuando pescas o cuando recolectas A cierto nivel te pueden dar un Fever Que te dan más Mejores objetos Que sirven para hacer anillos Pero lo del crafteo Vale, yo ya he cumplido la misión de Hans Lo del crafteo lo explicaré cuando explique los anillos Lo del Gathering También te dan experiencia Sí, por pescar y eso te dan experiencia Es una forma también de subir Pero prefiero matar a todos mis enemigos Que lo enseñó Lum Ay, los Gorongos Ya, los Gorongos Cuando quieres que salgan no salen Sí Ahorita me parezco media hora literal Cuando estaba seguido Cambiando el personaje Grafciendo la cosa Y ya buscan los Gorongos No me salían Los Gorongos Podemos Si todo el mundo lobo Has conseguido los 60 enemigos No, ya Cree que ya la tiene hecha Cree Mira en pausa en client order A ver si la tienes hecha de ver He dicho que lo mirara y no sé si me la ha dicho Me quedan 9 a mí Sí, ya lo hice Ah, vale Pues vamos a terminar de matarlos Y luego ya pasamos al final Un momento, pues a ver Jhin ha aceptado Sí, yo ya la Nativos de Naverius eran 20 enemigos La de Jhin La de Jhin La de Jhin La de Jhin El del otro ya la tenía hecha De hace tiempo Vale, vale Si las tienes hechas ya de antes Se te marca ni punto Automáticamente Pero como nosotros Nuevo personaje Pues no Perfecto Pues a mí del bingo He hecho la de Jhin Solo me falta jugar a otra agaperras Y ya está Pues eso se hace en el casino Ahí y en un momento Y ya está Bueno, aquí no es Ya sabes que te aseguras Una ermita buena Mira, es mi falla Eso es el partner machinery De alguien Tampoco me usas los partner machinery Pero es que Qué madurez Madre mía Una pequeña gran persona Es enorme Puede ser por aquí O por la derecha Una de dos Por la derecha Por aquí no es Es arriba Hay ilusión Oh no Dagan Es el fin del mundo Y cae ¿Quieres comer algo? Por dios Que no me comen nada Creo que te veo los huesos No me darán Ninguna habilidad Mía Que le den Estos dos fuertes Yo antes lo digo Antes me dan Para mi clase ¿Me estás dando un disco Para mi clase? Trimpact Para la espada pistola La voy a usar Porque no Oh no Rayos Vamos Estamos todos Tenemos entonces Todas la misión hecha ¿No? De los nativos Sí Yo sí Yo sí Yo sí Vamos al final Matamos cada uno Nuestros Robbear Y pasamos a otra cosa Va a ser injusto Lo sabéis No sé El Robbear Yo tengo una performance Yo también Cuántos milisegundos Dura La pregunta es ¿Quién te quedará sin golpear? De lo rápido que morirá Como estamos varios Van a salir dos o tres Ponemos en nuestro grupo Estamos cuatro Aquí somos tres Supongo que también saldrán dos Pero será injusto Yo voy a hacer una cosa Vamos a ver Dark Blast Aprender habilidades Yo no uso magia Creo que no puedo No me salen Ay no me deja durante una misión Vaya Qué lástima Luego le subiré Da igual Con la transformación normal Me vale Necesitas alguna estadística En especial Para poder usar magia Necesitas ser ciertas clases Solamente hay tres clases Que pueden utilizar magia Ah Forcer Taker y Bouncer Sí Vale Es que las tenía puestas En la barra La de fuego y hielo Y la de curarme Y no te va a dejar No Los restos de clases Usan monomates O timates O timates Para curarse Y ya está Que ruja Que ruja No creo Se va a salir Uno Ahora han salido Dos Vamos a darle Vamos a empezar Vamos Te transporte gente Tiki adivina Eso Ojalá se le da Monete Pero es que hay miedo Mono Mono Oso Yeti Ha sido totalmente Ha sido muy reñido Que no caiga Tengo un inventario lleno Casi nos matas Vamos Mac Mátalo Espera 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 Ahora Ah Nos ha muerto Ahora No me ha salto Nada de valor A una Meseta No Casco No Un slash Hecho Ahora ya deberíamos Tener el bingo Casi terminado Todo el mundo Yo voy a ver Voy a completarlo Y el bingo Completarlo Te da un arma De 13 estrellas Una página De ellas Por lo menos Este en este En este evento Ya veremos En el siguiente A mi no me da Ningún tipo De De caja No Aquí no daban caja Esta la hemos hecho Para completar Las misiones Que nos faltaban Del bingo El bingo Pues Tengo que ir al casino Y hablar con Jhin Pues vamos a terminar El bingo A mi me faltan Tres cosas Tengo que hablar con Jhin Y tengo que hablar con No me acuerdo Con llevar Tickets de casino Basta Para poder jugar En las tragaperras Con uno Con uno Cambiarse el ticket Del casino Por cien monedas En los dragones Vale Y que me faltaba Entonces Lo he olvidado Lo conocí En monedas Del solo Dudu Pero estamos En un lobby Con Mónica Y tengo que hablar Con la Chessis Tengo que cambiar De lobby Así que me va a sacar Del equipo Pero cambia cada hora ¿No? No Si está Dudu O Mónica Depende del lobby Del bloque Cabrones Bloques Pares Mónica Impares Dudu Creo Por motivos La Chessis La Chessis La Chessis Aquí estás Dudu Dupati Voy a hacer un segundo Ahora ven Tienes logros Que me das Gemas Y gemas ¿Cómo les gusta A los japos Meter casinos En sus juegos Ya que en la calle No pueden apostar Me va a sacar Del grupo Pero tengo que cambiar De bloque Me voy al 25 A hablar con Dudu A ver Yo en Europa Censura Los Me falta ¿Cuál es la misión? ¿Qué Juan? El casino Que me gustaba A mí era el del universo Que tiene una ruleta gigante En todo el medio Dudu Dudu Aquí estás Hecho Bingo completado ¿Qué ocurre? Segunda página de Bingo Hay más Y este está Enterito Sin hacer nada Y aquí sí que tengo que jugar Al Mesetan Shooter Al Black Niak Y completar más misiones Y matar a más gente Hostia Este es el jefe La mayoría Las segundas partes Las segundas hojas Del bingo Suelen ser Para hacer las misiones Que vengan con la misión de emergencia De este mes Y este mes Es la de Las Vegas Que no sé si lo hemos llegado a ver En live stream Pero si sale Mañana a lo mejor Lo hacemos Y se completará Medio hoja de bingo Vale Me queda una Yo ya que estoy solo Voy a aprovechar un momento Para hacer las cosas del casino Me queda la de limpiar cualquier Featured Quest Y recibe un Y no la has hecho Vale El special gift Es hacer la de esta Kadex Que te den un regalo especial No la acabamos de hacer Hace un rato Pero si la caemos Hace un momento No me ha dado nada A mi al final Es raro Ah la haré ya Por mi cuenta Y ya está A ver si queda De otra misión Yo voy a buscar el graffiti Aquí Que al final Lo encontré antes Para nada Aunque en el 26 Habría estar en el mismo sitio No puedo volver al 26 Espera Voy a volver al 26 Nos vemos a la próxima Lomo ¿Te dije ya? Yo corto Si Lo vemos otro día Vale Adiós Voy a buscar un momento El graffiti aquí Si no me cambio el 26 Que se donde está Escala Joder Que mal estoy escalando Graffiti Y estás donde siempre No lo parece ¿Qué haces? Power Y en el castillo Tampoco lo veo En la luz Están saliendo Están saliendo En las pantallas Del lobby Cosas de Sonic Porque va a ser El siguiente evento Me parece ¿Era ese? ¿O el de los trajes Del persona Tres Y el cinco Dancing All night Mira no Es que están los dos Acabamos de poner el de persona Los van a alternar Sí Es que hay Los trajes De lo que va Está por venir Grafiti En el 26 Está en el sitio de antes ¿No? Aquí no lo veo En el 25 Acabo de ir al 25 A ver si está Donde decía yo Que estaba Antes Tampoco lo veo En la parte De arriba Un matojo Un matojo verde Si tengo misiones De las de rebel Pues no sé ¿Dónde está el graffiti? Buscan los sitios Más habituales Donde lo suelo ver Ah A lo mejor Están los pilares Que no he mirado Pilares Están en los pilares Aquí de cara 6, 5, 6 sitios Donde puede salir En el pilar Aquí Entre esas dos tiendas Ahí arriba Al lado de la entrada O en el tejado Por donde me he puesto A mirar yo O en el castillo Ya está Creo que no he visto Más sitios Y ya que estoy aquí Vamos a jugar Vamos a Hacer ludopatía Para completar Cosas del otro evento ¿Qué me pedí a hacer? ¿Qué pilares? En la entrada Hay 5 pilares Vale A la de donde consigues Dinero Tengo que Mesetan Fever Seguramente Mesetan Fever Sí Y Blackniak Mesetan Shooter Y Blackniak Hacemos un Mesetan Shooter Juntos Pierdo Pierdo 100 Pues pierdo 100 Es la pena Ah Tengo un Mesetan Vale ¿Dónde está La Echid? Lo he puesto de plata No lo he puesto de bronce Alguien más quiere hacer un Mesetan Fever Estoy en el del medio El de nada más entrar No, no, yo me he salido Yo me he pedido Te pueden dar dinero también Por hacerlo ya que estoy Voy a medio hacerlo Yo estoy generando armadura Conseguir las moneditas Pues nada, acabo de subir a más 10 la armadura de brazo Ay mierda No, no, al al umbra este no había que pegarle Al del paraguas Oh mierda Yo no he sido Creo que no he sido A eso no hay que disparle Tira bombas Y las bombas te quitan dinero Si las coges Y si no Te daba alguna recompensa Ah, voy a conseguir 14 monedas Por gastar 100 Pero son varias rondas Me parece Al gato se hay que pegarle Siempre el gato Creo que se ha librado Mierda la bomba Más minijuegos Para más ludopatía Que siempre es bueno Moneda de oro Moneda de oro Gato Bien, el gato Esto te suelta alguna habilidad Como que quito más daño ahora O que el área sea más grande de recogida Más velocidad También Yo la mejor es la demás área de recogida Para coger todas las cosas Bueno, y la potencia también 52 monedas Casi voy a quedar hasta en positivo Casi hice No, si Le consigues más de 100 Pero aún queda la tercera ronda Que es de oro Que es más mejor Las recompensas son mejores Gato Ay mierda Me he perdido la moneda de oro Precisamente Mistupido gato Vale, ese ha soltado cosas Más velocidad No dispares No dispares al Bicho grande Debería darnos algo bueno Sí Eso es, una moneda de cara Tampoco mucho Pero una de oro Pues mira, así con la tontería Acabo de subir a más 10 El lanzamitible No ha salido ningún mesetan También podrían salir Esos tenchabas O sea, monedas de oro Vale, hecho He sacado 110 monedas He quedado en positivo No he gastado dinero Positivo de 10 Bien No ha salido ningún mesetan Ni nada Esos te sueltan un montón De monedas de oro Pues me falta el Black Niak Así que da igual Lo que me saque Doble o nada Siempre Siempre doble o nada Me da igual 50 por partida Da igual lo que me des 20 doble o nada Otra más Lugopatía Ahora es para el bingo 3 y 13 Doble o nada Yuju He perdido 23 Y el otro 21 Qué casualidad Con sus dos cartas Sin necesidad Ninguna más Ha sacado el Black Jack Fantástico Vuelta bajo gato Se lo cree todo el mundo Ande que te den Se te ve el plumero socio Vete a estafar a otro Pero da igual La cosa del bingo está hecha Saca unos Black Jacks Así más falsos Se le ha visto el cartón Se lo inventa Así me ha estado dos cartas Mira Black Jack directo Ah bueno pues nada Ya Si tú lo dices Ahora Quejate A ver a quien te quejas Quiero hablar con la administración Es otro gato Quiero hablar con el director Vale Qué íbamos a hacer ahora Teníamos alguna misión Por hacer pero no creo que tarde mucho más No como se ha ido tanta gente Ibamos a gastar el trigger Ya que éramos todos 20 y pico Pero lo dejamos para mañana Si lo podemos dejar el trigger Para otro día Eh Ah Ya te iba a decir A lo mejor para terminar Voy a hacerme los Los dos misiones de bonus Que tengo Las dos llaves Ah vale De la que se la Vale Qué parte Esto lo tengo que hacer en solitario Así que Lo haré en solitario Pero es que son niveles Y me gustan los niveles Si ¿Lo vas a hacer con esa? ¿Se puede hacer con esa ya? ¿Con qué? ¿Con chie? Si Si Mientras me dé la llave Con quien sea Me han dado dos llaves Básicamente Eh Por alguna parte Las tengo Una magatsu De plata Y una llave de rapi Así que la llave de rapi Creo que no he cadocado Aún la usaré Ah por cierto Lo que nos han dado antes Al haber completado una página Y por eso nos hemos puesto a hacer el Bingo Es Un objeto que está en alguna parte ¿Dónde se habrá metido? ¿Se lo dan una vez por personaje Una vez por cuenta? Una vez por personaje Pues no lo veo Llevarías el inventario Full y está en el banco Porque llevas 49 de 50 Puede ser No se me pasa por coger Tomates Busca león León tina En el banco Y de verdad No Aquí solo tengo una armadura ¿Qué ha ocurrido con ello? ¿En qué parte del inventario está? ¿En qué? En la penúltima Creo que es un ticket O en la última Te lo digo Lo miro en el banco mío Yo tengo allí Los tres metidos León tina Está ¿Por qué no me lo han dado? No lo veo A ver Supuestamente el león tita Certifiquei Pues no lo Supuestamente me lo han dado Pero yo no lo veo Están en la Que es un rombo Escribe león tina Y dale a search Y te lo busca En todo el estado Me lo han debido guardar En el inventario Automáticamente Porque yo aquí no lo tengo Sí, digo en el banco En el propio banco Busca en el banco León tina Escríbelo Vamos a buscar Sí, me lo habían dejado En el banco Este objeto que te dan Porque como tenía el inventario Yo no me lo he guardado Automáticamente en el inventario Le sirve para que esta mujer Te dé un arma de tres estrellas Y en este caso Podría utilizarlo Para coger un arma de hunter Pero no voy a usar Las armas de hunter ¿Ves? Podría comprar por ejemplo Este arma de tres estrellas A más treinta directamente El máximo es más treinta y cinco Pero bueno Son de tipo nuevo Y además que tiene Cuarenta y cinco más de ataque Defensa Vida PP Tiene también habilidades Y tiene habilidades buenas O sea que esto Para empezar es bueno Es una arma buena Para conseguir rápidamente Y puede que compre las botas dobles Pero hasta que no vuelva a utilizar A bonzer de clase primaria Ni siquiera le voy a cambiar el ticket Porque para qué Pero podría comprar unas botas Ya de treinta y De trece estrellas De las casi mejores que hay No de las mejores Pero casi Decente Con treinta Con bastante daño Pero todavía no Ahora sí que voy a hacer los tickets Los de bonus Y a lo mejor lo dejamos por hoy ya A lo mejor podríamos hacer mañana Si no hay ninguna misión de emergencia Guay Podríamos hacer el modo challenge Que me gusta A mí me apetece un montón Y hay poca gente para jugar Porque ha pasado de moda también ya Domingo ¿Qué estoy buscando? Bonus quest A las siete Hay un wheel Esther Y luego ya no hay ninguna programada A las siete de la tarde Mañana hay un wheel Un easter ¿A qué hora? A las siete ¿De la tarde o de la mañana? De la tarde Ah, entonces nos pillan el livestream Vale, pues esa es buena para hacer Además nos piden muchas cosas para el segundo Sí Hay que coger tres o cuatro quests Para el segundo ese Cogemos las misiones Lo hacemos Y luego Hacemos un challenge Sí, sí, sí Consumir la llave Ala Voy a matar rapis Ahora vengo Nivel 25 Voy a mirar cuánta experiencia me falta Para subir de nivel Nivel 25 de hunter ahora mismo Y me faltan 9000 Para subir al siguiente nivel A ver con qué nivel acabo Habiéndome tomado un tribus de 100% También, por cierto O sea que me dan el doble de experiencia Una pregunta ¿Dónde se cogen las misiones de las features, pues? Esas están en el Simplemente donde las misiones La primera opción es una feature, pues Poterciar esas las misiones de matar gente Es la que me falta para el bingo Está simplemente Feature Quest Es la Es la primera opción que hay en el mostrador de misiones Coges alguna de las que veas que tenga una caja El icono de una caja al lado Porque quiere decir que al final te la dará Pero hace falta hacer rango A o más No puedes rusearla Tienes que matar a unos cuantos enemigos Para tener la caja del final Y luego en la caja que te sale al final Abrirla Que te sale en la nave En la que está Ya tengo nivel 26 y medio Con los rapis Los rápidos no hubo experiencia 27 Pusemos un mag Voy a subir Digo, esta misione sube un nivel o por ahí, claro Cuando tienes nivel 85 O 75 Ahora ya he subido 3 niveles Voy por 28 Son estos Los emperrapis Los rapis grandes Te dan más experiencia de la normal Bastante más experiencia de la normal El perro da mucha experiencia Y al que le ha salido el magasugol El magasugol También da mucha experiencia Y vas con el robot Todo el rato O sea que no te juegas la vida Para que te mates Y ya está Nivel 28 Prácticamente sube 3 niveles enteros 28 casi 29 Y me suelto también un montón de objetos Que en realidad no me hacen falta Así que no voy a coger Lelipa rock Navarius rock Pasando Eso se utiliza para hacer Para craftear unas ventajas temporales Para las armaduras Cosa que ahora mismo no me importa Y tengo el espacio de inventario lleno de mierda Así que paso de cogerlo Las rocas son para los anillos Ah, sí, no Las rocas son para los anillos Es verdad Pero tengo No me hacen falta Y se venden por nada en las tiendas Se puede comprar Prefiero no llenar mi inventario de tontunas Armas Nada decente Voy a pasar de los objetos Hay gente que le puede venir bien A mí ahora mismo no Así que podemos mirar Qué bonicos son Ahora nivel 28 en un momento Y aún me falta el marazo de plata Esa tienda que estás viendo Tienda Que tiene especial Vale un millón O sea La forma rápida de subir niveles Es hacer Las feature quests Que te den Con estas cosas Te pueden dar llaves Y hacer las misiones bonus Y las misiones bonus Subes de nivel Como un tonto Vamos A lo loco Y me falta El magazo de plata Lo que pasa es que las llaves Caducan Así que creo que hay que usarlas Antes de un mes O algo así De que te las hayan dado Dos semanas Creo que son Dos semanas Pues menos tiempo Pero vamos Que las usas inmediatamente No te las vas a guardar Sí, bueno Yo Eso lo hacen Eso lo hacen Para que no te las guardes Para otros personajes O cuando hay algún evento O algo raro Para cuando sub Metan una clase nueva Y cosas por el estilo Para hacer power leveling Así vasto Yo por ejemplo Lo que hago Cuando tengo pocos tribu O uso uno de 150 Acumulo cinco o seis O siete Y las hago todas de golpe Para que Tribute También Pero como te las vas a guardar Un par de semanas Puedes hacer bastantes Mag Come Come Come, loco Y que no se deje nada Y yo Voy a esto Magazo de plata Esta es fácil Porque usas el robot ¿Te vas ya? Yo sí Vale Hasta luego Mañana Si deseis el challenge Me meto Sí, vale Hasta luego Yo del challenge No me acuerdo de nada Prácticamente tampoco Pero bueno Me acuerdo que en la segunda Te llegaban a dar Armas de dos estrellas Y todo ahí Sí, enseguida te empezaban Armas de buenas estrellas Que te podías equipar Y ya está Porque no tenían Requisitos Sí, sí Pero había que Separarse Digamos en roles Una persona tenía Que dedicarse A lo mejor Bueno, no En realidad No era muy importante Pero Siempre había unas armas Que costaban más compra Debería que repartir El dinero Entre la gente Sí, pero en la dos Esta era súper fácil En la primera Sí que hay que repartir Sí, en la primera Tenía su historia En la dos No me acuerdo En la dos La fue un par de veces En la más No mucho No sé Te lo facilitaban Pero te daban Menos recompensas Era la que es Ultimat de Lulipa Sí Era un poco rara No acuerdo Lo que nos había oído Pero Era súper fácil Y Nos sacamos un montón De mil Podría No, no Mucho Muchas monedas De estas De challenge Las monedas De challenge Siden para Ya digo Algunas armas Sacarle su potencial Bueno Y Hacerte las armaduras Ideal O Un arma ideal Que son de Trece estrellas También De las primeras Que salieron De trece Pero de trece Te digo Lo bueno que tiene Comprarte las armaduras Es que luego CIEF Te da una misión Que te da Doce tickets De Sí También es Que hay una misión De mostrarle Esas armaduras El CIEF Y entonces te dan tickets Para poderte comprar Más postia Me han quitado el robot No me lo esperaba No estaba prestando atención Son malos que son Una vez por cuenta Pero bueno Para los que empiezan Bueno Yo ya tengo nivel 29 Y todavía no he matado Al Magalzu Ahora aparece el Magalzu A ver cuánta experiencia Me da Magalzu Hola Magalzu Este era un jefe Bueno sigue haciéndolo Las estrategias Romperle las partes Romperle las piernas Romperle el pecho Romperle las caras O usar el uno En el pecho Y se muere directo ¿Ah sí? Bueno Voy a probarlo Un trope de piedra Y le tiro un uno Y se muere Séntate tranquilo Pon el pecho Ah pues sí Bueno también Le quedaba poquita vida Le he quitado 4 mil Y se ha muerto Con el láser Es que le había roto Las piernas Y otra parte Pero solamente Tienes que romperle También los brazos Es horrible Lo que han hecho Con el pobre Magalzu Y Magalzu Ahora ya no es nada Con lo que era antes Como te tocaba una parte mala Con Magalzu Te tirabas tres puertas Sí Te perdías Al principio perdías Y no había forma de ganar Al principio se perdía Con Tom Magalzu Ahora no se rompe Ni la primera Hecho Creo que subí de nivel Creo que estoy al 29 Al 30 29 casi 30 No al 30 del todo Y a lo mejor Lo dejamos ya aquí Así que eso No está mal Mañana A ver si hacemos Alguna misión de emergencia Modo Challenge Y cuando lleguemos Básicamente la hoja de ruta Va a ser Mostrar El modo Challenge El próximo día Alguna misión de emergencia Y luego cuando lleguemos A nivel 40 Barra 50 Con el personaje Mostrar los Time Attack Explicar los Tacos Es la forma mejor De conseguir dinero Y luego ya Ir a subir al nivel máximo ¿Qué? Está aquí de por ahí En el chat O sea en el Discord Tienes que darle al Quick Menú Y hay un menú de Fashion Y cualquiera de la opción Te lo pone O sea le das Like y ya está No está solamente en Live Stream Hay que Ah enviar el Like Es en el Quick Menú Desde el Quick Menú Hay un menú ahora Que puedes ver los Fashion Por categoría Que es de la gente A botarle No la veo Es que Tienes que cambiar El Pattern ese Dándole al R2 Que de Ah Yo lo tengo en el 09 Creo que era Igual No sabe a que ve distintos Te lo digo de nuevo Va Creo que también se podía mirar Desde las propias Desde el PC Phone Me quiere sonar Algo de Fashion No sé cuántos Fashion Catálogo Ya lo haré Si es del Fashion Catálogo No es A ver te digo Te lo digo a lo cierto No lo veo Y a lo mejor en el menú De cada persona Detalles de Fashion No me acuerdo Cómo es lo de darle Están preguntando Cómo se le podía dar Un Like Supuestamente Al diseño Al Fashion De la gente Porque lo piden Para el bingo Pero no sé Cómo se hacía Ah View Fashion Catálogo En la persona Ah sí En cualquier persona Abajo del todo Like Hala Yuju Hecho A esta que va De esqueleto Es lo que tiene De Fashion En un esqueleto O sea Hecho Cliqueando en la gente Y dándole like Al no sé qué Había un menú Donde veías Todos los que me han votado Estaban Sí había un menú Y lo vi el otro día Pero no lo encuentro ahora Play Records Rankin No recuerdo Dónde estaba Pero bueno Que digo Que vamos a cortar Ya que ya va siendo Y luego a ver Si para mañana Puedo tener el arma Bien crafteada A ver si me cumplen Los requisitos Estos que le he pedido A la gente Lo de craftear Alguien que tenga Armas de TK Avanzadas Se está acabando El mundo Ha caído Un rayo Pero importante Pues eso Y me ha cortado Internet Esta parte No se va a ver En live stream Deus se ha enfadado Y me ha cortado La conexión de internet Con un rayo Desde los cielos Si que voy a cortar Ya me parece Antes de que Se acabe el mundo Y eso Venga Adiós Se acabó Me temo que tendremos Que cortar así De esta manera Adiós Vamos a morir todos Adiós Adiós Adiós